Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos en el aire de Singalera de Radio 40. Estamos al aire, me pasó así como una cosa que saltó un gozo que no tengo acá. Me sorprendieron en el Día de la Mujer. Hola, hola, hola. Estamos al aire, señoras y señores. Estamos al aire. Rafael no lo puede creer. Es como cuando te estás cambiando y los chicos te abren la puerta del baño. Hola, feliz Día de la Mujer para todos. Hay chicos que abren la puerta y ven cosas peores. No, 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 perdón, feliz Día de la Mujer. Tengo tantos mensajes hoy de gente que me saluda por el Día de la Mujer, que me quiere y de gente que no me quiere, que ahora voy a ser el tanteador, digo, bueno, de este lado voy a poner los que no me quieren. Como una balanza del bien y del mal. Me estás saludando un montón de gente que claramente no me quiere y que digo, bueno, qué bueno que me saludaste. Yo voy a hacer una pregunta existencial. ¿Cuál? A ver, se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ahora es el Día de la Mujer Trabajadora, así que yo voy a hablar con mujeres trabajadoras que están trabajando y demás. Bueno, hoy hay un paro internacional también, obviamente, yo siempre pienso este tema de la mujer. Ahora voy a hablar del Día de la Mujer, voy a hablar clarito, clarito. Tengo un poquito altita la cortinita, ahí está, vamos bajando. Vamos poniendo bien las cosas en orden, pero me sorprendió el aire, me lo choqué al aire. Bueno, tengo de todo un poco. Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar de mujeres. Vamos a hablar de, bueno, los últimos hechos policiales que ya tenemos aquí en la gatera. Vamos a hablar de un proyecto que ingresó hoy al Consejo Deliberante. Que yo les digo, si hay que dar un ranking de la pelotudez, nosotros podemos hacer como una especie de gran concurso de la pelotudez. Así que espero que el año que viene vengan Polino y Marcela Tauro a hacer el concurso de los grandes talentos de la pelotudez. Porque vos pensás que ya está todo hecho, o sea, vos decís, bueno, ¿con qué anda la policía rural patrullando? Con un mapa, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan del famoso mapa que pidieron los autoconvocados a la cooperativa? Porque nadie tenía un mapa rural acá en San Pedro. Entonces dijeron, ¿por qué no vemos dónde hay medidores? Se le ocurrió a la gente, al ciudadano común, no se le ocurrió a... Si hay un medidor, alguna persona hay. Exactamente, bueno. ¿Por qué digo esto? Porque hoy entró al Consejo Deliberante un proyecto que les dice, miren, acá les damos el mapa a nosotros, los productores, la gente que vive en la zona rural, acá les damos el mapa, que es el que nos dio la COPS de hace muchos años y que nosotros se lo entregamos a ustedes y ustedes lo perdieron. Lo entregaban a la Secretaría de Seguridad y demás. Pero es una cosa increíble que te digan que alguien va a patrullar y que no tenga... Y bueno, el proyecto prevé también poner GPS. Entonces, voy a decir, ¿pero cómo? No tienen, no, no tienen. Bueno, poner GPS, o sea, que la gallega te diga, aquí a la derecha vive, qué sé yo, no sé. Pero tampoco tienen celular, entonces. Está el campo, sí, tienen el celular, pero el celular, la gallega no sabe dónde está la entrada del campo de fulano de tal. Y no. Entonces lo tenés que ir grabando, lo tenés que ir armando vos a ese GPS. Bueno, este es el campo del señor tal, este es el campo del señor tal. Acá lo de Claudia Lorido, vamos a devolverle las cosas que le robaron. Acá es lo del... Claro, este es el domicilio de fulano de tal. Y a nadie se le ocurrió nunca hacerlo. No, se ve que no, se ve que no. Bueno, señores, como me he visto sorprendida así y estoy así como absolutamente desubicada. Tuki se llama una de las personas que voy a llamar. ¿En serio? Sí, Tuki se llama. Estoy Tuki, Tuki, Tuki. Estamos buscando también una mascota de una amiga, así que estoy muy nerviosa por eso porque no hay nada que me angustie más en el día que ver a una de las personas que más quiero en el planeta angustiada, preocupada, porque su mascota no está. Así que, oh, qué lindo gatito que vamos a encontrar esta mañana. Bueno, hoy vamos a hacer una misión de esas misiones de Sin Galera, Misiones Imposibles, la estamos cumpliendo con nuestra compañera de trabajo, Sol. Hoy debuta Sol en el móvil de este programa, así que vamos a ver cómo se las arregla para cumplir un sueño. Me estoy escuchando como así muy saturada. Vamos a... Ahí estamos corrigiendo. Tenemos al corrector. Hoy tenemos acá el corrector de Word. Ah, sí. Lo tenemos en vivo y en directo. Que no es de Word, pero bueno. Que no es de Word. Pero viste que te va sacando los errores de ortografía absolutamente todo. Muy bien. Ya todos los suscriptores, aportantes, todos tienen su link. Ya todos pueden ver esto. Buenos días, YouTube. Buenos días, Facebook. Buenos días, aplicación. Buenos días, buenos días. Y recontra, 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 re buenos días para todas y todos. Mujeres, varones, trans, hétero, no normados, héteros, sin normados. Claro. Chicas, chiques, chicos. ¿Cómo tengo que hacer todo? Mira, hayas elegido o te sientas como te sientas, que sea un buen día. Yo creo que lo que pasa es que me críe con el 25 de mayo, el 9 de julio, el día de la primavera. Y estoy sonada, porque ahora tenemos una cantidad de cosas impresionantes. Así que bueno, el Día de la Mujer, que antes no era feriado, el Día Internacional de la Mujer, que ahora es feriado ya desde hace muchos años, ahora es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y quien sabe qué será la próxima de la Mujer Trabajadora, trans y de género y no sé cuánto. Vamos a ir agregando, acordate. Y mi misión a partir de ahora es empezar a deconstruir. Ah, buenísimo. Porque viste que ahora se deconstruye todo eso que uno ya tenía. Hasta la comida se deconstruye. Ahora voy a deconstruir esto, porque ahora me empezó la otra etapa. Vamos a deconstruir esa farsa que estamos haciendo de que hoy vamos a estar todas de paro, porque somos mujeres. Les aconsejo leer la novelita de Yoconda Belli, El País de las Mujeres, que es un país donde las mujeres llegan a gobernar absolutamente todo. Ellas hacen las leyes y demás. Bueno, no es que se tiran a dormir en la maca paraguaya. No, no, no. Empiezan a manejar todo y te da como una cosita así cuando estás terminando. La verdad que no, para tanto no, viste. No quiero tanto, no quiero tanto, no quiero tanto. Mejor dejame un poquito mi condición de fémina y de todos esos privilegios, unos cuantos privilegios que tenemos las mujeres que el hombre no tiene. Señoras y señores, este programa se emite a través de una aplicación, cuando han pasado 7 minutos de las 10 de la mañana. Tiene auspiciantes, tiene anunciantes y demás, pero bueno, hablando del Día de la Mujer y de acá de mi compañero que hoy está de productor, a quien le estoy mandando en este momento, ¿dónde está el señor que estamos buscando para entregarle algo? Les voy a mostrar algunas imágenes, como hago cada día, sí, abriendo el programa, como el ranking este que les dije y demás. Les mando saludos a mi vecina de enfrente que dice, hola Lili, yo te saludo por el Día de la Mujer. Muy bien, muy bien. Y acá me dice, Estelita me dice, feliz día Lidia Inés de parte del Club Atlético Mitre. Aceptada la... Estelita, pues es una gran mujer. Y Liliana que me dice, feliz día. Y Cristian que me dice, feliz día. Y bueno, y ahí que le he mandado un mensaje. Un montón, mira ahí. Bueno, muchas gracias. Oye, Teresita. Hola, Teresita. Teresita, Georgina, Sandra, Alicia, Esther, otra Sandra. Tenemos un montón de Sandras, ¿eh? Bueno, Mario. Mimi, todo. El Gaby Torres que me podría hacer una canción. Hacemos una canción, Gaby, para dentro de un rato. Sí, sí. La verdad es que no, no, no. Lo del Día de la Mujer tiene que ver con muchos homenajes guardados que uno tiene. Siempre menciono a las mismas mujeres, las que para mí han sido señeras en la historia política argentina, desde Juana Zurduy para adelante, y las que a mí me despiertan un sentimiento fantástico, como Alicia Moró de Justo, como Florentina Gómez Miranda, mujeres que hicieron de una historia difícil, dejaron su impronta en momentos en los que prácticamente llegar, digamos, no sé, a una banca de diputada como llegó Florentina Gómez Miranda, y hablar en la década del 80 del derecho a la interrupción del embarazo, y que los que hoy levantan las banderas o las banderas verdes la hayan sacado como chicharra de un ala de adentro de cosas, que cuando habló de la ley de divorcio. Cuánta sabiduría, por favor. Bueno, qué mujer maravillosa, ¿eh? Bueno, siempre me trato de rescatar las mujeres con historias tan valientes como estas, o las historias de mujeres tan testarudas, tan tesoneras como algunas con las que vamos a hablar en la mañana de hoy, y hoy entró un proyecto a la Cámara de Diputados también para declarar por el Día de la Mujer, a la primera intendenta mujer, yo no sabía que había sido, que había, recién en 1987, hubo una intendenta mujer en la localidad de Torkins. Le agradezco a nuestra productora externa, que me envió hoy el texto, se llama María Luisa Kugler, y en 1987 fue intendenta de Torkins por la Unión Cívica Radical. Tuvimos, antes de ella, la primer vicegobernadora, que fue Alicia Rulet, que fue con Armendariz. Pero bueno, actuación de mujeres en política, por supuesto, ya habíamos tenido a Alicia Moro de Justo, a Evita, por supuesto, pero bueno, no como un cargo de gobierno, sino como aquella que se ocupó de la acción social y del desarrollo humano en ese momento de los trabajadores, pero no, digamos, encumbrada en un cargo de ministra. Bueno, hoy hablar de eso prácticamente es una antigüedad. Hoy tenemos mujeres en todas partes, algunas que sirven para todo, algunas que no sirven para nada y están en algún lugar solamente porque son mujeres. La verdad que algunas que cumplen un papel sumamente triste dentro de lo que es la misión política que tienen en la República Argentina y otras que brillan, como, no sé, las cronistas de guerra, las que están en este momento en alguna frontera, las que forman partes de Médicos Sin Frontera, las que hacen descubrimientos, las científicas, bueno, tanta gente a la que tenemos para admirar y que me gusta mencionar aquí. Dentro de las mujeres que nosotros tenemos para llamar, hay dos que me encantan del día de hoy con sus historias y que las vamos a compartir con todos ustedes. Pero como siempre hago alguna cosa en la apertura, también voy a tratar de implantar una neurona en el día de hoy. Esas neuronas, viste, que se pierden por ahí. Porque hoy a la mañana, como cada mañana cuando salgo a caminar, me encontré con una escena que dije, de esto nos vamos a ocupar en la mañana de hoy. Así que, si Tadeo es tan amable, me va a poner la foto del señor Santizo que lo encontré barriendo. Ajá, sí. Lo encontré barriendo, la plazoleta. De aquí la glorieta, donde nosotros hacemos tantos actos, donde está el monumento a los desaparecidos y demás. Lo encontré barriendo con un rastrillo. Y le digo, Santizo, ¿eso es lo que tenés para barrer? Porque el rastrillo es para sacar las hojas. Sí, las hojas. Claro, pero bueno, él tiene que barrer la calle con ese rastrillo. Le digo, hoy te consigo un cepillo. Así que hoy hacemos misión cepillo en Radio Cuarentena. Ya la tenemos a Sol Camino a la Jabonera para buscar un cepillo adecuado para Santizo. Un hombre que ya se debe estar por jubilar. Muy buen empleado municipal. Está a cargo de esa plaza. Y digo, lo llamé a Parques y Jardines. Che, le digo, ¿ustedes no tienen cepillo? ¿Está Santizo ahí en la zona? Bueno, si está ahí todavía, se lo vamos a llevar. Así que nuestra misión imposible del día de hoy es un cepillo para Santizo. Misión cepillo para Santizo. Misión cepillo. Me encantó, me encanta. Misión cepillo. Pero escúchame, no es tan imposible. Es una misión. No, pero es que cuando yo digo implantar neuronas, o sea, sembrar neuronas en distintos lugares. Vos decís, che, escúchame, es como si yo te digo acá, hace un programa de radio y no te doy micrófono. Te doy un palo, por ejemplo. O te doy un cable y vos le hablás al cable. No. Si vos tenés que barrer, ¿qué tenés que tener? Algo para barrer. Si tenés que rastrillar, algo para rastrillar. Así que bueno, ahora toda la municipalidad. Che, che, corran, corran, corran. ¿Por qué no le dieron rastrillo? ¿Por qué no le dieron rastrillo? No se empiezan a perder. Capaz que lo retan. Ojo. Claro, sí, seguro capaz que retan a alguien. No. Santizo no tuvo nada que ver con esta misión imposible. Es la Lili que anda ahí metiendo cua por todo en la cuella. ¿Qué querés? Ella, la maldita, la que pasó por el lugar a la mañana temprano. Y dije, Santizo, ¿cómo está barriendo con esto? Eso te pasa, viste. Claro, yo digo, puede barrer con un cepillo y después se sienta un rato a descansar a tomarse un mate. Si no, toda la mañana con un rastrillo barriendo la calle. Y bueno, yo he visto los placeros de la Plaza Belgrano barrer con hoja de palmera. Y acá en la Plaza Constitución también. Eso, Sandra, no, no, no. Bueno, entonces, ¿cómo no vamos a tener 150.000 empleados públicos? Claro. Bueno, es una cosa increíble. Bueno, me voy a meter con la historia que más me va a gustar contar en esta mañana porque ayer cuando todo el mundo empezó, ay, vamos a hacer este homenaje, vamos a hacer este otro homenaje, vamos acá, que allá, que vamos a encumbrar a no sé quién y todo lo demás. Y que la marcha y el paro y todo lo demás empecé a recibir mensajes dentro de nuestro Facebook, que por qué hay paro hoy, que por qué no se dieron clases hoy y demás. Comparto plenamente con que es un disparate que en el día de hoy no se hayan dado clases después de dos años sin clases presenciales. Tengo que decir así porque si no se enojea mi amiga, me dice, pues, clases subo. Me dice, bueno, no para todos y todas. Pero realmente me parece un verdadero disparate. El gran homenaje a la mujer que podríamos hacer en el día de hoy es educar, 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 ir a la escuela, ir a la escuela, ir a la escuela, ir a la escuela, ir al jardín, ir al jardín, ir al jardín, ir al jardín. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y bueno, a quien tengo hoy como homenajeada por el día de la mujer es a Tuki. No saben las fotos y los videos que tengo de Tuki. Hola, Tuki, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué haces, Tuki? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Te estoy haciendo un homenaje por el día de la mujer, yo. Bueno, muchísimas gracias y feliz día para vos también. Bueno, muchas gracias. Vos te llamás María Angélica Tuki Cantero. ¿Por qué te dicen Tuki? En realidad me pusieron de muy chiquita a mis padres, así que, y no tengo ni idea por qué. ¿A que esa vez? Pero así que, no, no sé por qué me pusieron Tuki, la verdad. Claro, y porque María Angélica es largo. Sí, es largo. Claro, decía María Angélica portate bien, María Angélica sentate. No, Tuki sentate, Tuki acá, Tuki acá, Tuki allá. Exactamente. Bueno, y contame, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Tenés, estás ya pasando los 40? Sí, tengo 43 años. ¿Dónde naciste? Nací en Alcaraz, la provincia de Entre Ríos. En Entre Ríos. ¿Y cómo es que llegás a San... Bueno, ahí estuviste hasta cuántos años? Eh, seguí acá, gobernador Castro, a los 4 años de edad. A los 4. ¿Y viniste por qué? Eh, porque mi papá vino en busca de trabajo. ¿Y vino a trabajar dónde? Vino a trabajar acá al campo, digamos. Al campo, con alguno de los empresarios que conocemos, con la fruta, con Tauteris, con... En su tiempo trabajó mucho tiempo con Guso. ¿Con Guso? Sí, y después con Tauteris. Y después con Tauteris. ¿Y tus papás cuántos años tenían cuando te trajeron acá? Uy, mi papá era... Y habrá tenido unos 30 y pico. 30 y pico. Y se vinieron. ¿Y cuántos hermanos son? En realidad, de mi mamá y de mi papá biológico y mamá biológica, soy hija única. Después tengo hermanos por parte de madre y hermanos por parte de padre. ¿Se separaron cuando vinieron a acá, San Pedro? En realidad, se habían separado mis padres antes de que vinieramos para acá. Yo me vine con mi papá. Ah, vos te viniste con tu papá. Tu papá acá formó una nueva familia, así que tenés hermanos por parte de padre y después tenés los hermanos por parte de tu mamá allá en Entre Ríos. Exactamente. ¿Y cómo fue venirte con tu papá a los cuatro? No sé, fue indecisión él y yo a la chica, así que nada. Nada. No tengo mucho para contar de eso. ¿Y qué hacías tú cuando él se iba a trabajar? Yo iba a la escuela y me cuidaba, digamos, en ese tiempo, la señora que era de mi papá. Claro. ¿Y a qué escuela ibas? Yo iba a la escuela 35. A la 35. Terminé a los 12 años y bueno, en ese tiempo no había muchas prioridades, digamos, para seguir estudiando. Entonces me dediqué al trabajo. A los 12 años arranqué a trabajar en el campo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hacías en el campo a los 12 años? Juntaba naranja. Juntabas naranja, bien. ¿Y todos los días? Mi papá era capataz y entonces me llevaba. Ah, mirá qué bien. Yo digo, mirá qué bien porque a mí, digamos, cuando uno no tiene salida después de la escuela, si no puede seguir estudiando, algo uno tiene que hacer, pero eras chiquita todavía. Sí, sí. Terminé la escuela y me fui al campo a trabajar. Terminaste la primaria, empezaste a juntar naranjas. Y a partir de ahí, ¿cómo fue tu vida? Y bueno, después, bueno, seguí trabajando en el campo. A los 17 años tuve mi primera hija. Ajá. A los 22 me junté con mi marido que tengo ahora. Sí. Se llama Claudio. Sí. Y tuve tres hijos más. Y con Claudio tenés tres hijos más. Sí. ¿Y nunca dejaste de trabajar en el campo? Hace dos años atrás dejé de trabajar porque me llamaron para trabajar de niñera, había poco trabajo. Ajá. Y me fui a trabajar de niñera. Y después, bueno, volví otra vez al campo porque, digamos, toda la vida lo hice y vivo en el campo, digamos. ¿Y te gusta? Sí, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Porque estabas mirando todas las fotos que mandaste esta mañana y todo el tiempo te estás riendo, la estás pasando bien y demás. Y yo digo, yo si tengo que levantar esa bolsa todas las mañanas que te vi levantando una bolsa gigante ahí, me muero. No, sí. Lo que pasa es que estamos acostumbradas. Todas las mujeres de acá de Gobernador Castro, la mayoría de las mujeres trabajan en el campo y, bueno, le tenemos que poner el pecho a la bala, como tú dices. Y contame esos 12 años juntando naranjas. A los 12 años juntando naranjas. ¿Te tocaba ir con otros peones, con otra gente? ¿Cómo te cuidabas ahí? En realidad me cuidaban, digamos, la gente grande, porque yo era chica, digamos, y nada, me cuidaban, me enseñaban a trabajar, cómo levantar una canasta. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo es levantar una canasta? O sea, ¿hay alguna técnica especial? Sí. ¿Eh? En realidad, bueno, cuando recién arrancaba me costaba un montón porque no sabía, digamos. Después, bueno, mis compañeros más grandes me enseñaron cómo levantar una canasta, digamos, con fruta. ¿Hay una manera de levantar la canasta que te pese menos? Por ejemplo, yo juntaba duraznos y naranjas en el campo de mi papá y tenía la canasta como colgando de la mano. ¿Hay una manera de llevarla de otra manera que pese menos? Sí, en el hombro. En el hombro. Ah, ok. Tienes que levantarla, digamos, con un peso demasiado medio ligero y llevarla hacia el hombro. Ah, o sea, pones dos o tres, la cargas al hombro y después la seguís llenando. No, no, la cargas en el piso y de ahí en el piso, ya cuando está cargada la canasta, la levantás directo al hombro. Ah, pero es una fuerza bárbara. Sí, sí, pero con el tiempo te acostumbras. ¿Y no te puede ayudar otra? Y no, prácticamente no, porque si no es como que perdés tiempo. Claro, o sea, que tomás impulso. Y qué, cuando me decís perdés tiempo, ¿por qué? ¿En cuánto tiempo tenés que llenar la canasta? No, no, si andás por día no pasa nada. Si es por tanto, digamos, cuando trabajás por tanto, sí, tenés que meterle. Claro. Por tanto, es la cantidad de cajones que sos capaz de llenar al final de la fila. Claro, sí, sí, o también se trabaja por bolsón o por vin. Claro. ¿Y tenés un récord o algo? No, no, no. No, no, no. Pero, qué sé yo, algún día que dijiste, bueno, hoy me rindió más que nunca porque trabajaste al tanto y te metiste de 150 canastas, qué sé yo, ¿cuántas por día? No, la cantidad, la última vez, lo último que hice fue 119 canastadas. ¿119 canastadas? ¿En cuánto tiempo? En 6 horas. ¿En 6 horas? Claro, viste, después te vi... No, 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 yo... Viste que hoy hay paro de mujeres, entonces digo, voy a llamar a una que trabaja. Hoy hay paro de mujeres, ¿sabías? No, no sabía. Porque es el Día Internacional de la Mujer hoy. Claro, sí, sí. Bueno, y yo te estoy llamando por eso, para hacerte un homenaje a vos, que me estás enseñando cómo levantar la canasta. Ok, bueno, así que ya aprendí, cómo levantar la canasta. ¿Qué te gusta más cosechar? ¿Qué es más fácil cosechar? ¿Naranjas? Digamos que la naranja, porque después hemos trabajado en la mandarina también, en el pomelo, en el limón. ¿Durazno? Pero la naranja es algo más fácil. ¿Y el durazno? El durazno también. El durazno es lindo, pero te pica mucho la pelusa. Ay, sí, terrible, terrible. Llega un momento que aparte te empiezan a seguir las moscas por todos lados. No, la mosca no, más que nada es el calor y la picazón, digamos. Claro. Tienes que andar toda cubierta, la cara, todo, para que no te pique, digamos, el cuerpo. Che, qué lindas que son todas las que están en las fotos. Ah, bueno. Son impresionantes. Algunas de mis compañeras están escuchando, así que... En serio, pero son re lindas. Ahora estamos viendo una que tiene toda la cuesta, con toda la cabeza envuelta en violeta y la otra toda la cabeza envuelta en gris. Eso es para atajar el sol y la transpiración. Para atajar el sol. Sí, la que está envuelta de violeta, esa soy yo. Esa sos vos. ¿Y la de al lado cómo se llama? Y la de al lado creo que se llama Esther. Esther. ¿Y cómo haces para estar tan contenta ahí? Porque todos dicen, eh, juntar fruta, no sabe lo que es, qué sé yo. Y ahí están juntando batata. Sí, estamos juntando batata. Y sí, hay que tomarlo de la mejor manera, porque si andás triste, no te ayuda, digamos. Así que tenemos que ponerle toda la mejor onda y, bueno, meterle para adelante. Te pregunto porque viste que uno anda rodeado de gente que anda de mal humor, que dice, hoy tengo que ir al banco, hoy tengo que costar. Y las veo ahí todas sacándose fotos sonrientes y digo, mirá cómo... O sea, obviamente que es una vida sufrida, de mucho cansancio. Debes llegar a tu casa muerta, me imagino. Y llegás a tu casa y... Sí, la verdad que hay días que venimos súper cansada y no es que termina el día ahí cuando salimos del campo. Llegamos a casa y arrancar con lo de la casa. Con lo de la casa. O sea, en tu caso tenés uno, dos, tres chicos, me dijiste, con... Cuatro chicos. Cuatro chicos. Ya son grandes. Ya son todos grandes. Pero ¿no te vienen a romper la paciencia? ¿Un poco? No, no. Por ahí, bueno, uno reniega como toda madre, ¿no? Pero demasiado se portan. ¿Y ellos qué hacen, tus hijos? El más chico terminó la secundaria el año pasado. ¡Ah, muy bien! Sí, sí, terminaron todos la secundaria. Y bueno, ahora iban a arrancar a hacer algún curso. El más chico, el mediano también, que se llama Matías, terminó hace dos años. Y bueno, la carrera que él quería era complicada porque, digamos, no teníamos dinero para pagar, digamos, la carrera. ¿Qué carrera quería ser? Él quería ser kinesiólogo. ¿Kinesiólogo? Sí. ¿Y ya se resignó o pensás que la va a poder hacer? Y yo supongo que más adelante, si Dios quiere, lo va a llegar a hacer. Ahora, bueno, anda trabajando y se anotó para hacer un curso en San Pedro. Ajá. Así que, bueno, arranca la semana que viene también. ¿Un curso de qué? Extraccionista. Extraccionista, ¿qué vendría a ser eso? Extraccionista de sangre. Extraccionista de sangre. Ah, mirá. Bueno, eso es... Sí, yo no lo elegiría, pero está bien. Pero él quiere llegar algún día a ser kinesiólogo. Sí. Y bueno, capaz que lo logra. Capaz que lo logra. Y escúchame, ¿y vos a los 12 te hubiese gustado juntarte como para hacer alguna otra cosa? ¿Juntarte el dinero para hacer alguna otra cosa? En realidad, yo cuando terminé la escuela, mis maestras me habían ofrecido una beca para estudiar en la escuela normal. Mirá. Y bueno, mi papá tomó la decisión de que no, que tenía que trabajar. Claro. Y te tenías... porque aparte tenías que venirte hasta San Pedro todos los días. Exactamente, sí. En ese tiempo era mucho más complicado. Claro. ¿Y después no se te ocurrió nunca terminar? Ahora me anoté para el plan Fines, así que voy a arrancar el secundario. ¡Qué genia! Así que ¿cuántos años tenés, Tuki? 43. 43. Claro, todavía una nena. Bueno, así que 43 años, vos te vas a empezar el secundario y hay que buscarle... ¿Cómo se llama tu hijo el que quiere ser kinesiólogo? Matías. Y hay que buscarle a Matías la beca para que sea kinesiólogo. ¿Y dónde quería estudiar? ¿En Rosario, en Buenos Aires? ¿Dónde? Él había averiguado en Zárate y en San Nicolás. Ah, más cerca. En Zárate y en San Nicolás. Capaz que en una de esas, ¿viste? Cuando se reciba de extraccionista, después con lo que junte, puede ser kinesiólogo si tiene ese sueño. Y vos terminar el secundario. Bueno, ¿y ahora cómo te las arreglas? Me decías, bueno, llego de la cosecha, me meto en casa, pero no es que se termina todo. ¿Tienes que cocinar, lavar, todo eso? No. Sí, hay que ordenar un poco la casa, lavar, cocinar, hacer los mandados. Bien, ¿y tenés casa ahí en Castro? Sí, estoy en el barrio del Centenario. En el barrio del Centenario. Ahí pudiste armar tu casa con tu pareja y con tus tres chiquitos. Cuatro, cuatro chicos. Cuatro chiquitos. Dos nena y dos balones. Claro, sí, siempre me olvido del matrimonio anterior, de la pareja anterior, digamos. ¿Y esa cuántos años tiene? ¿Cuál? La primera. Me dijiste, ah, una hija de 17. No, una hija tengo, la mayor de 26. Ah, 26. Sí, la segunda de 21, Matías de 20 y Brandon de 17. Ajá, el más chiquito. ¿Ese está terminando el secundario? Ya terminó el secundario. Ya terminó el secundario. ¿Y ese qué va a hacer? Y él quería hacer, ahora quería anotarse para psicología social, pero donde yo llamé me dijo que tenía que tener 18 años. Ajá. Y todavía no los cumplió. Claro, así que hasta el año que viene no puede. Sí. Bueno. Bueno, Lili, acá está mi compañera, es que alguna quiere conversar. Bueno, bueno, ya vamos a conversar con ella, pero pará, que vos sos la estrella de la mañana. Sos mi estrella de la mañana. Yo le pregunté a Vicky, ¿a quién puedo llamarme? Cuando me mandó tu foto, digo, ay, a ella, a ella. Me queda, ahora hablo con el resto, le ponemos el altavoz y hablo con todas. Me queda lo de las batatas, porque las últimas fotos que pasé son las de las batatas. El día que te toca cosechar batatas, perdón que te lo pregunto así, ¿cómo haces después para enderezarte? Pero tiene 43, Lili. No, no, no. No, ya el cuerpo se acostumbra. Sí, nos duele todo, después llegamos a la tarde y nos duele todo, pero... Claro. Se hace costumbre el cuerpo. Pero ahí cuando levantás la canasta de las batatas y la metés adentro de la bolsa, también la cargas en el hombro y demás. Antes ese era un trabajo que solamente hacían los varones. Sí, pero hace mucho tiempo también las mujeres arrancaron a hacerlo. Sí, sí. Pero bueno, yo me imagino que quedás rota después de eso. Sí, terminamos cansada, pero bueno. Y llegas a tu casa y te dicen, ay, mi amor, ¿qué vas a hacer de comer hoy? Ay, no. Hacete vos, le digo yo. ¿Cómo te, cómo, cómo? Claro, ¿cómo es? Ay, mi amor, ¿qué vas a hacer de comer hoy? A veces uno llega cansada y entro enojada a la casa, pero ya me conoce. Yo sigo cansada. Claro, no preguntan ese día. Sí, bueno. ¿Y te alcanza la guita? ¿Te alcanza la guita que ganás trabajando? Y no, estamos, llegamos justo a fin de día. Están con los justos. Están con los justos. ¿Cuánto se gana un día de cosecha de batata? En 10.000. En realidad recién arrancamos, así que estamos trabajando por hora. Por hora. ¿Y más o menos cuánto la hora? Y alrededor de 400 pesos la hora. 400 pesos la hora. 300 más o menos es alguien que trabaja de mocama, 400 y cosechas batatas. ¿Y cuántas horas podés cosechar batatas por día? Y alrededor de 6, 8 horas más o menos. ¡Ay, me morí! Una vez fui a hacer un programa de televisión con Coqui López. Fui a grabar ahí en Gobernador Castro una cosecha de batatas. Él y yo llegamos a la mitad del surco, íbamos caminando, no íbamos cosechando batatas. Y a mí se me salían los pulmones por la boca. Así como te lo digo. Y veía, porque aparte trabajás todo el tiempo agachado, todo el tiempo agachado, agachado, agachado. O sea, y marcha atrás, escarbando ahí para sacar los camotes. Sí. Exacto. Bueno, las veo ahí en los videos, la verdad es que son admirables. Bueno, y abrí el micrófono si querés ponerle el altavoz que hablen todas ahí. ¿Quiénes están con vos? Está Soledad. ¿Soledad? Está Claudia. ¿Soledad cuántos años? Soledad de... Soledad, ¿cuántos años? 33. 33. Bueno, ahí te pongo el altavoz. Sí, poneme el altavoz. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tenés, Claudia? 41. 41. ¿Quién más está ahí? Esther Gaona. ¿Ester? Oye. Esther, pará, ¿Ester cuántos años? Lauciona. ¿Ester? Hola. Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, sí, sí. ¿Ester cuántos años? 47. 47. Sí. Ya estamos volcando, Esther, ahí a los 47. Sí, ya estamos. Escúchame, ¿cómo te jubilás, Esther, después? Ay, no sé todavía, porque no tengo pensado, no sé si voy a llegar todavía. Ajá. ¿Y seguís juntando batatas todos los días? Sí, gracias a Dios. Mirá vos, qué bárbaro. ¿Y cuánto tiempo hace que juntás batatas? Y hace bastante, siempre trabajamos en el campo nosotros. Toda la vida. Toda la vida. ¿Cuándo empezaste? ¿A los cuántos años? Y yo empecé como a los 13 años. Ajá. ¿Vos sabías que hoy es el Día de la Mujer y hay paro de mujeres? No, la verdad que no. No, no sabías nada. ¿Y tienen chicos que van a la escuela, ustedes, que hoy... No, no, los chicos míos son todos grandes. Todos grandes. Ah, porque hoy hay paro en las escuelas, en algunas escuelas, porque es el Día Internacional de la Mujer. Ah, sí, sí. Claro. ¿Y qué hacen con los... De por mi nieto que no van. Claro. ¿Y qué hacen con los chicos cuando no van a la escuela? Y nada, están acá nomás. Están ahí nomás. Bien. Sí. Bueno, Esther, ¿vos sos la más grande del grupo o hay más de más edad? Sí, sí, la más grande. O sea, es que vos venías a ser como ahí la capataza. Claro, sí, algo así. O sea, la que tiene más experiencia. ¿Y qué onda con las chicas? ¿Les das consejos? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí. Bueno, hay que darle mucho porque ellas ya saben cómo es el trabajo. Claro. ¿Pero qué son todas? ¿Amigas se juntan después? ¿Cómo es? Sí, sí. Somos todas conocidas, criadas acá en Gobernador Castro. Claro. ¿Y cada cuánto paran, digamos, después de cada surco de batata? ¿Podés parar, sentarte, quedarte, descansar un rato? Sí, más o menos tres horas. Por ahí le mandamos y después descansamos diez minutos. ¿Diez minutos? Tomamos agua. Claro. Y después seguimos. Bien. Bueno, ¿y la vestimenta, todo eso que llevan ahí? Porque las veo también con los pies enterrados en el barro, las veo con las botas y todo demás. ¿Eso es cómodo para trabajar? Sí, sí. Para nosotros en el barro es mejor descalza. ¿Es descalza? Sí. ¿Y toda la cosecha la hacen descalza, la de la batata? Y cuando hay barro, sí. Ay, mire. No. Claro, sí, sí, sí. O sea, si llovió. Bueno, estos días les debe haber costado un montón. Claro, sí, sí. Bueno, tocó el día de lluvia y lamentablemente si yo la zapatilla quedábamos con la plantilla a enterrar. Bien. Entonces, mejor descalza. Esther, ¿y a vos te hubiese gustado tener otro trabajo o este es el que te va? No, no, porque a mí nunca me gustó así trabajar en casa de familia. Eso no me gustó. Siempre me gustó el campo. El aire libre. Sí. El aire libre. ¿Y hay trabajo suficiente en este momento en Gobernador Castro o hay poco? Sí, más o menos. No hay mucho como para decir. Ajá. Bien. ¿Y no tenés nada pensado para el futuro? Es decir, cuando te vayas a jubilar y todo eso, nada. Mejor no pensar. No, no, todavía no. No. A ver si te toca acabar mi jubilónoma, que con 23.000 después no vivís, ¿eh? Mucho más, no. No, no, sí, no, vale. ¿Entrás a juntar porque si no...? Sí, sí, sí. Claro, porque para ahorrar tampoco te da. No, 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 no. O sea, vivir el día a día. Bien. Bueno, ¿y algo de tus hijos? Contame. Y bueno, mis hijos ya son todos grandes. La más grande tiene 33. Ajá. Después tengo un chico que está ajustado en Ramallo de 27. Sí. Y tengo el otro chico mío que está acá conmigo, pero él trabaja también. Ajá. Terminó el secundario y trabaja en la chancería. Ajá. Bien. O sea, que todos consiguieron hacer ya su vida. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Bien. ¿Y vos estás sola? ¿Estás con pareja? No, no, no. Tengo marido. También trabaja en el campo. Ajá. Él también hace el mismo trabajo. Bien. Sí, sí, él sí también hace todas las campañas de Durano, Naranja, los que vengan. Bien. Y con eso se mantienen. Siempre se han podido mantener. ¿La han pasado mal? Sí, gracias a Dios. ¿Alguna vez? Sí, sí, hay tiempo que sí. ¿Qué la pasas? Hay tiempo que sí. Pero acá, gracias a Dios, nos ayudan con la mercadería en la delegación y por ahí, sí. Claro. Cuando no hay trabajo en la delegación les dan un poco de mercadería y ahí más o menos van tirando. Sí, sí, siempre, gracias a Dios, siempre nos ayudan. Claro. Porque son gente trabajadora. Sí, sí, gracias a Dios. Son gente trabajadora. Bueno, ¿quién más está por ahí? Así saludo a alguno otra más. Hola, Soledad, mi hija. ¿Soledad? Ah, tu hija también ahí. Hola, Soledad. Hola. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cuántos años, Soledad? 33. 33. Bueno, ¿y también el mismo trabajo? Sí, el mismo trabajo. Y bien. ¿Y cuál te gusta de todos? ¿Qué tipo de cosecha te gusta más de todas las que hay? Ninguna. ¡Ay, qué sincera! No te gusta ninguna. Ninguna, pero bueno, hay que hacerla. Hay que hacerla. Bueno, y el tema del viaje, porque las he visto ahí a bordo de camionetas, de camiones acoplados y demás, ¿les importa o no les importa? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? O sea, cuando las llevan a trabajar, que van en camión, en acoplado y eso, ¿les importa, les molesta, no les molesta? No. Porque, viste, el transporte que nos tocó, no, no. No, no les importa. O sea, viajan igual, con frío, como venga. Sí. Ah, como de. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que son unas mujeres luchonas todas, 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 todas reluchadoras. No sé si me quedó alguna sin saludar por ahí. Sí, sí, Laureana. Laureana. ¿Qué nombre? Sí. ¿Qué haces, Laureana? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuántos años tenés, Laureana? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Vos también, la cintura, viste, claro, que uno se queja, ay, que estoy embarazada, que la cintura, qué tal y yo, la cintura tuya debe ser como una cosa así muy impresionante. Sí, pero ahora ya no me duele, no la siento. Claro. Ché, ¿y qué pasa? Porque llegás a los cuarenta y pico y te empiezan a doler así un poco todo o no? Sí, sí, obvio. Ajá. Obvio, porque es pesado el trabajo ese. Claro. Bueno, y después cuando te dicen vos que te faltarían hacer algunos abdominales, no, vos decís, ya está, ya con lo que hago es suficiente. No, ya está. Ya está. ¿Para qué? No tenés que ir al gimnasio, nada, ni spinning, ni una cosa. No, no, obvio. Ya estás bien en forma. Así que ganarte una carrera vos debe ser difícil. ¿Y tu récord cuál es? ¿Te récord mío? Sí, porque, claro, escúchame, me dijo Tuki que se juntó 119 canasta en un día, no sé. Ah, no, yo hice 119. ¿Vos también? Sí. Claro. Y eso cuando, tendríamos que hacer como concurso de talentos de cosecheras, ¿no? Claro. Sí, no, estaría bueno. Pero claro, viste que le dan premio a los que cantan, a este, al otro, o sea, a la que terminó la fila, impresionante. Claro, pero a nosotros no nos dan nada. No, 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 ahora vamos a organizar un desfile, un desfile, no, no, desfile no se puede hacer porque si no empieza todo con el problema de decir a quién es la más linda, la más fea. Para la fiesta del Durazno. Claro, para la fiesta del Durazno hay que elegir la mejor cosechera. Sí, ahí está lindo, sí. ¿Eh? Sí. Sí, sí, me encanta. Hay que organizarlo. Para el año que viene hay que hacer a las cosecheras y cosechere. Claro. Y con un buen premio. Y con un buen premio. Y ahora se dice, ¿vos estás con eso que se dice cosechere? O cosechera o cosechero. Con ese nuevo lenguaje. ¿Vieron? ¿Cómo el lenguaje nuevo? Sí, estaría bueno. ¿Sí? ¿Te gusta hablar? Ojalá que se pueda hacer. Está, pero ¿te gusta hablar el lenguaje este nuevo, el de cosechere? El niñe. No, no, no. No, ya a mí tampoco. Bueno, menos mal. Entonces nos vamos a llevar bien. Bueno, chicas, yo les agradezco enormemente. Quería hacer algo por el Día de la Mujer. Quería hablar con mujeres trabajadoras, constantes. Que, bueno, en algunos casos habrán podido cumplir sus sueños. En otros les quedan algunos sueños pendientes. Me alegra muchísimo que Tuki ahora este año va a terminar el secundario. Que esté ilusionada con eso. Espero que Matías pueda ser kinesiólogo. ¿Y qué otro deseo más queda por ahí perdido? ¿Algún deseo, chicas? No. ¿No hay más deseos perdidos? No, no. Que estaremos bien. ¿Ninguna? Salud, salud. ¿Ninguna unas vacaciones a algún lado? Sí. Ah, me parecía. ¿A dónde les gustaría ir? Acá Claudia tiene un deseo. A ver, Claudia. Bueno, yo mi deseo es terminar mi casa. Tu casa. ¿Y dónde te estás haciendo la casa? ¿En qué parte de Castro? En la calle Rafa. En la calle Rafa. ¿Y qué te está faltando? Bueno, yo estaba haciendo ya, bueno, la parte de la cocina, el baño y faltaría la pieza. ¿Y no te tocó el programa ese, mi pieza? No, no. ¿No? ¿Te inscribiste? No. Nunca le toca, nunca le toca esas cosas al que trabaja. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Voy a preguntar, no sé si está abierta la inscripción todavía para mi pieza, porque es una plata que te da el gobierno para terminar tu casa. Pero vos, bueno, capaz que vos te lo querés comprar. ¿Cuánto te falta, Inguita? No, una pieza, son... Yo tengo tres chicas en mi casa. Claro. El hijo mío se está haciendo, pero al fondo, vamos a decir, de mi casa. Claro. ¿Y el terreno es de ustedes? Sí. ¿Y ya ahí, digamos, vivís desde cuándo? ¿Desde hace mucho tiempo, poco tiempo? Y hace 19 años. Ah, 19 años y todavía no te pudiste hacer la pieza. No, ahora arranqué. Ah, tesoro, bueno. A ver, veamos, ¿qué hace falta para hacer la pieza? Eh, chapa, tirante, ladrillo. Yo quisiera que vengan y vean, porque yo tampoco... Bueno, sí, me falta todo eso, pero me gustaría que vengan y vean. Claro. Pero vos siempre te lo compraste. Bueno, lo poco, sí. Lo que tenés, te lo compraste. Sí, y hace rato que estoy. Y hace mucho que la estás peleando. Así que estaría bueno que puedas tener para terminar tu casa, porque... Sí, entre los dos van. Yo y mi marido. Claro. Claro. ¿Cuántos años tenés vos, Claudia? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Claro, ya es hora de que tengan una casa y estén tranquilos. Obvio, sí. Claro. Bueno, así que hace falta, entonces, para la pieza... Sí. La cocina ya la tenés, el baño ya lo tenés... Sí. Y para, bueno, las piezas de los chicos. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y tenés una idea, un cálculo de cuánto te puede faltar? No, no sé, ni idea. No tenés ni idea. Ni idea, porque puede ser para el techo, los tirantes, las aberturas. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ojalá esta nota sirva para pensar, ¿no? En todo lo que ustedes trabajan, en lo importante es que tengan un techo, en las ganas que tienen, porque aparte te la levantaste vos a tu casa, con tu marido. Y la parte está tranquila por la tormenta, cuando viene, tiene que estar con un miedo si te levantan las tapas para arriba, y el que te vuelan, te entran agua, ahora hace poquito me entró agua cuando cayó mucha agua. Me imagino. ¿Y la casa se la levantaron ustedes también? Mi marido, mi marido. Tu marido. ¿Y vos sabés algo de pegar ladrillos? No, que vos le alcanzás las cosas y él pega. No, lo ayuda igual a acarrear los baldes con arena. Claro. Bueno, te deseo de todo corazón que te puedas terminar tu casa. ¿Alguien más no pudo terminar su casa, de las que están ahí? Yo. Yo, Soledad. Soledad. ¿Vos tampoco pudiste terminar tu casa? ¿Vos qué te falta? No, yo estoy, decir que lo que es toda la mitad, me faltaría para arriba. ¿Para arriba qué? Una mitad de una pieza, la mitad del baño y la mitad de la cocina. Ah, te estás levantando y te falta la otra mitad. Exactamente. Bien. Bueno, ¿saben qué? Me comprometo, les voy a averiguar a ver si sigue abierta la inscripción del plan mi pieza. Igual. Porque le dan, yo conozco a una mujer que como, bueno, en el mismo terreno vive la nuera, qué sé yo, le dieron 700.000 pesos. Ay, sí, buenísimo. Y no voy a decir quién es, pero no hay ninguno que trabaje ahí como ustedes trabajan. Así que, bueno, me parece que hay que hacer la inscripción. Buenísimo, muchísimas gracias. Ojalá, ojalá. Ahora voy a, no, no, no me digan gracias. Voy a preguntar a ver si está abierto o no el plan mi pieza porque se me ocurre que para ustedes sería bárbaro porque laburás, lo podés, podés ir adelante con eso. Sí, por lo menos está el interés, Lili, que te agradecemos mucho. No, mira, yo hoy la llamé por el Día de la Mujer, chicas, porque quería hablar con mujeres que trabajan, que todo el tiempo están pensando en ir hacia adelante y que a veces detienen sus sueños pensando en cómo hacer para poder sobrevivir. Entonces, viste que cuando recién les dije, che, y un viajecito, unas vacaciones todas juntas en vez de ir en camioneta, en colectivo. Sí, sí, cómo era. Ojalá. ¿A dónde les gustaría? ¿A dónde sea? No, no hay. Sí, no, no, no somos muy, muy. Queremos disfrutar, por ejemplo, un día todas juntas. Sí. Un día todas juntas, ¿qué les gustaría? Compartir un día todas juntas. Un día, un día sí, como de picnic, qué sé yo, que vamos todas obligados. Un día de picnic. Y estar todas de gusto todo el tiempo, hablando de gusto. Claro, claro. Ah, yo ahora el jueves me junto con Mabel, con Julia, qué sé yo, vamos a estar de gusto a la noche. Y a charlar de gusto. Así que, bueno, habría que, hay que organizar. ¿Cuántas son ustedes, el grupo? Alrededor de catorce, quince. Catorce, quince, claro. ¿Y todas amigas? Sí, todos compañeros de trabajo. ¿Y no se pelean en el trabajo? No. ¿Nada? ¿No se sacan el cuero, nada? Ese sí. No, no, ese sí. Ese sí. Claro, claro, que vas que te crees. Falta uno al trabajo y ya le estamos dando con el caño. Así que no falta nadie, faltaste, perdiste. Claro, entonces, claro, no debemos faltar, porque la que falta sabe que le sacamos el cuero. Bueno, chicas, les mando un abrazo, mi homenaje, mi más sentido homenaje a todas las mujeres trabajadoras de este día y a ustedes, que ya me enseñaron. Entonces, lo de la canasta, lo del surco de batata, lamento, chicas, pero me parece que no voy a poder acompañar. Pues algo que, no sé, voy con la bicicleta al lado, si quieren. Retando, retando. Claro, retando, no sé cómo puede. Pero bueno, me encantaría un día ir a acompañarlas cuando salen para trabajar. ¿Para qué hora salen a la mañana? A las seis estamos saliendo. A las seis. A las seis de la mañana. ¿Y vuelven? Y volvemos alrededor de las tres, tres y media. ¿Y esa ola de calor que hubo este verano también salieron? Sí, sí, anteriormente hemos estado cortando guía y hemos hecho alrededor de diez horas más o menos y hemos estado haciendo. Ay, mi amor, ¿qué es cortando guía? Cortar guía es como el plantín de la batata. Sí. Pero, o sea, la batata ya está plantada, entonces se hace una guía larga. Sí. De la misma planta. Sí. Y se corta, se corta y se hace como un plantín, como una plantita de batata. Claro, van a ir separando nuevas plantitas, digamos. Claro, vamos cortando y vamos embolsando. Bien. Bueno, la verdad es que estaría buenísimo que todas las escuelas vayan a ver cómo se hace la batata, ¿no? Sí, exactamente. Ya desde primero o segundo grado saber cómo se hace la batata, cómo se cosecha, o sea, todos. Bueno, cómo se cosecha el durazno, cuánto tarda en crecer y demás. ¿Y cuánto es un ciclo de batatas? Ahora, ¿hasta cuándo tienen? Y ahora hay más o menos hasta mayo, junio, más o menos. Hasta mayo, junio. ¿Y esta batata queda acá en la Argentina o es para exportar? Me parece que hoy estamos ya. No sé si es para exportar. Creo que el año pasado han exportado batatas, pero todavía no empezó la exportación. Claro. Bueno, vamos a ver ahora con este despelote que hay con la guerra, ¿no? Exactamente. Que no se puede, o sea, que dicen que todo va a salir recontra caro, que no se puede mandar nada al exterior. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Chicas, un abrazo gigante. Les agradezco enormemente que se juntaron ahí para recibirnos, ¿eh? Muchísimas gracias, Lili. La verdad, muy agradecida. No, yo, yo, yo. Ah, Lili, dicen las chicas acá que después me mandes un mensajito por el tema del plan de mi pieza. Sí, 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 sí. Quédate tranqui, que ahora voy a averiguar. No sé si está vigente todavía, pero sé que antes de las elecciones anduvieron recorriendo y regalando esos planes. Ahí está Rafa, me va a ayudar ahora, me va a decir si está en mi pieza o no está en mi pieza. Si está, te mando un mensaje, Tuki. Ah, para, 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 para. Para que ahí Rafa dice, va a decir algo. Ahí vamos a poner, venite para acá, Rafael. Me va a acercar. Así te ven las chicas, te ven las chicas, te ven las gente, lo hermoso que sos y todo. Ahí está. Me da vergüenza y se pone colorado, mi compañero. Sí, bueno, ¿qué? El último sorteo de mi pieza fue el 14 de febrero. No hay fecha para un sorteo nuevo, pero la inscripción sigue vigente. Así que pueden inscribirse. ¿Y dónde? Entran a la página de mi ANSES. ¿Ustedes saben entrar a la página de mi ANSES? Sí. Sí, bueno, entra a mi ANSES y... Claro, y así le buscan el formulario de mi pieza, lo completan y seguramente el gobierno nacional va a disponer algún sorteo porque si está vigente la inscripción... No, pero yo quiero derecho para ellas. Si está vigente la inscripción es porque todavía va a haber nuevos sorteos. Pero no se puede hacer derecho, derecho. No, porque es por sorteo. ¿Y por qué? No, pero para ellas que trabajan. Bueno, lo que podría generarse son otro tipo de programas, quizás. Claro. Sobre todo pensando que el Barrio Centenario, sin lugar a dudas, debe ser considerado un barrio del Registro Nacional de Barrios Populares porque es un barrio construido a través de la gestión estatal, municipal y nacional. ¿De verdad? Para, 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 explícamelo, explícamelo, claro. Claro, el Barrio Centenario es un barrio que se construyó durante la era Barbieri con fondos nacionales. Por lo tanto, está claro que es un barrio que debería estar en el Registro Nacional de Barrios Populares. Ajá. Porque viste que... Ah, el barrio te lo tienen que poner en un registro especial. Bueno, escúchame, Tuki. Pero inscríbanse. Ustedes inscríbanse. Pero si hay alguna otra cosa que sea más fácil, después te aviso. Bueno, genial, genial. Porque, mira, lo más fácil para mucha gente es no trabajar. Ese es el problema. Claro. Entonces, claro, porque ahí te accedes a otro beneficio. Pero no, no abandonen, que vas a ver que seguro que lo van a poder lograr. Vamos a buscar, vamos a buscar de alguna manera. Buenísimo. Tiene que haber algo para que la gente pueda acceder a planes de materiales. Sí, habrá que ver. Sí, debe haber, debe haber. Porque no debe ser tanta guita tampoco la que necesitan para terminar. Bueno, les mando un abrazo, chicas. Después lo que sepa, se los paso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Nelly. Y saludo a todos los que están escuchando. Gracias, gracias. Chau, mis amores, chau. Bueno, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Feliz día. Igualmente para ustedes. Bueno, mujeres trabajadoras. Adiós. Mujeres cosecheras, mujeres mamás, mujeres, bueno, algunas de ellas seguramente en cualquier momento, abuelas, mujeres que sueñan, hay uno ahí que sueña con ser kinesiólogo. ¿Cómo no vamos a poder hacer que estudie kinesiología? La Argentina que todavía tiene esta posibilidad, digamos, de la educación gratuita y accesible para todos. O sea, lo único que faltará será el transporte, el lugar donde se pueda quedar para ir a... Bueno, a mí me encantaría que alguien tome nota de estas notas, ¿sí? Para decir, che, mirá, acá no estamos nosotros. Acá, donde están estas mujeres, nosotros no estamos. Que es... Yo les pregunto, ¿les molesta el transporte? Porque dicen, no, 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 acá tiene que ser con el colectivo, el baño azulejado y todo demás. Bueno, aparte del colectivo, el baño azulejado, el transporte, todas las protecciones que tienen que tener, la RT, estar en blanco, bueno, todo lo que quieras. O sea, más todo eso, es además necesitan tener, llegar y volver a una casa que se construyen ellas mismas, con sus parejas, con sus hijos, de poder terminar los estudios y demás. Me impresiona muchísimo imaginar la Tuki a los doce en esa opción terrible, ¿no? Terrible. Terrible o no, porque la veo sonriente y la verdad es que veo una cantidad de gente con cara de traste, todos los días. O sea, que con trabajos bastante más privilegiados, digamos, que el de estar en el campo. Y relajados. Y relajados, qué sé yo, que sinceramente hay algunas cosas que me dan vergüenza. Me encantó esta nota, le agradezco mucho a Vicky Villalba, que me ayudó para poder encontrar a estas queridas chicas de Gobernador Castro, chicas, digo yo, que por ahí una de esas, no sé, la subimos a un micro para que pasen un día en obligado. Bueno, ¿qué otra cosa le podrías regalar a estas mujeres que no fuese un rato de ocio y felicidad que tanto no cuesta y que simplemente forma parte de un sueño? La radio de Lili Berardi está en tu celular. Busca Singalera Radio. La búsqueda constante de nuevas oportunidades es nuestro desafío cotidiano. Desde el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, seguimos comprometidos con el desarrollo de la ciudad y la generación constante de fuentes de trabajo. Proyectando mejoras, promocionando nuestros nuevos servicios a través de una rada operativa en el corazón de la hidrovía y apostando al trabajo conjunto con el sector público y privado. Consorcio de Gestión, Puerto Público de San Pedro. Que lindo, que lindo que la estamos pasando en esta mañana. Me encantó hacer esta nota, me encantó hacer esta nota y me encanta lo que vamos a hacer ahora en un ratito. A la gente le gustó mucho también, Lili. Hay mucho mensaje. Nos están mirando, nos están escuchando. Sí, nos están mirando por todos lados. Mirá, YouTube, aplicación. Sandra dice, felicitaciones Lili por darles voz. Ahí sí. A estas mujeres. Susana Duzac dice, estas sí son para felicitar por su día, trabajadoras. Estas son mujeres con todas las letras. Ejemplo para seguir. Lástima que nadie las valore. Teresita dice, mujeres luchadoras y trabajadoras. Y pone muchas palmas aplaudiendo. Elisa dice, es el mejor homenaje a todas las mujeres en este reportaje. Lili, felicitaciones. Rococo de Códice, feliz día a cada una. Grace dice, felicitaciones a esas mujeres humildes y trabajadoras. Toda mi admiración para ellas. Sergio, feliz día para todas esas mujeres. Qué linda la canción de mensaje que les están mandando, chicas. Y siguen escuchando allá en el Gobernador Castro. Miren toda la gente que las saluda. Javier también dice, feliz día a estas luchadoras rurales. Maricel dice, hola Sandra, Lili, feliz día, felicitaciones. Clara dice, feliz día para Lili y todas estas bellas mujeres de la radio. Así que, entremezclados, llegó uno. Y tu amiga, mi amiga, ¿cuál? Ya no está más angustiada. ¿Cuál? Porque apareció su bebé felino. Ay, volvió el bebé. Se me cumplió todo. Si había un deseo que tenía en el día de hoy, era el de llevarle todo mi amor a mi compañera que... Volvió el bebé. Estaba sufriendo esta mañana y digo, ¿cómo puedo hacer? ¿Querés un cupcake? ¿Querés un muffin? ¿Querés un desayuno? No, no, quiero que vuelva a mí. ¿Querés irte, le dije incluso? Le digo, ¿querés irte? No. Ella quiere que vuelva y volvió. Y volvió. Vuelve. Vuelve. Hola, rey distribución. Los mejores productos en los mejores comercios. Muchas gracias por acompañar este programa que se llama Radio Cuarentena. ¡Qué alegría que tengo de haber hecho esa nota! Hola, Sector Calé. Acá tenemos gente de Santa Lucía, Luciana Barbosa, que vino y puso un negocio acá en San Pedro con su amiga y tiene unas cosas preciosas. ¿Ves? Mujeres emprendedoras también. Preciosas. Ahora, cuando hagamos las casas de las chicas, vamos a poner los muebles de ahí de Sector Calé. Y el Teatro Café hoy Tila está ofreciendo talleres a todos. Esto es aquí, muy cerquita de la redacción de La Opinión, aquí en la calle Pellegrini, al 300. Una casona preciosa que acondicionaron Pedro y Marina para hacer espectáculos. Este sábado, Eduardo Polimante y nosotros, el gaucho va a ir con su música a la casona y nosotros en Singalera vamos a sortear dos entradas. Ah, tenemos dos entradas para sortear, entonces para escuchar al gaucho Polimante en la casona Boitila. O la vía costa, ahí podemos ir a comer con las chicas. ¿Cuántas dijeron que eran? ¿14? Sí. ¿14? Sí, sí. Ay, no me acuerdo. 14, bueno, ahí en la vereda de 11 de septiembre, en ese amplio bulevar, para almorzar y cenar muy cerquita del río, con protocolo de distanciamiento. Decía cuando había COVID, ahora parece que no hay, pero dicen que no, que sí, que hay, pero que están hisopando a destiempo. ¿Será así? ¿Será así? Es una hipótesis. Hola, Areco, cambios. Pagamos más, cobramos menos, y tenemos la mejor cotización en oro. Además, estamos aprobados por el Banco Central de la República Argentina, y el Fondo Monetario Internacional no se mete con nosotros en Areco Cambios. Dale. Una súper, súper amiga de la casa, Evangelinita. Hola, Eva. Nos manda un mensaje, dice, bellas mujeres, las quiero mucho, y nosotros también. ¿Qué le pasó si rompió el televisor? Que dice, bellas mujeres. No. ¿Rompiste la pantalla? Es que ella nos mira con ojos de hija, ¿viste? Le habrá pasado como a mí que estaba mirando la serie de Bilardo, la nueva de HBO, y en un momento veo mi televisor. Ah, ¿y ahí en la serie? Bueno, un Itachi model 86 que tengo, y veo mi televisor en la serie de Bilardo, y digo, ah, guau. En realidad lo pescó primero mi hijo, me mandó una foto y dije, ah, yo quiero ver esa serie, y la estuve mirando. Bueno, ¿cuántos que somos? Una cantidad enorme. Bueno, les dije que esta mañana, en el operativo Neurona, un cepillo para Santizo, encontré un señor barriendo con un rastrillo. Yo digo, esto no es una cosa imposible de solucionar. Estuve preguntando ahí en Parques y Jardines, no sé finalmente qué me contestaron, si lo podíamos encontrar después al señor Santizo, pero le dije, che Sol, ¿por qué no vamos con el móvil? Así que hoy está debutando nuestra compañera en Radio Cuarentena. Dale con la apertura nomás. Gulli, Sociedad Anónima. ¡Ay, mirá! Mirá, está Sol en la jabonera. ¡Hola, Sol! Hola, Lili. ¿Qué tal? Estoy recibiendo acá, Sol en la jabonera. Ponete bien cerca del micrófono, así te escuchamos bien. A ver, ahí me... O sea, yo me saturo. Bueno, me saturo. Acá al final de la jabonera, donde se encuentra el sector de escobillones. Ajá. ¿Por qué? Bueno. ¿Hay qué tenemos? ¿Hay manguera? ¿La manguera de oro? Todo. ¿Qué más? Mirá. Hay escobillones. Vos me tenés que decir todo lo que hay, ahí en esa góndola. Escobillones. Sí. Rastrillo. Lampazo. Lampazo. Hay manguera. Ajá. ¿Y qué más? Escobillones. Escobillones. Hay acá, mirá, regaderas también. Regaderas. Ok. El palo para el cepillo que necesitamos. Escoba de paja. Escobita para chico. Escoba de paja. Sí, tengo cuenta corriente. ¿Cuánto vale la escoba? A ver. Escoba de paja, 380. Perfecto. Dame una. Sácate una. Sácate una escoba de paja. Perfecto. Después la sacás, no importa. O sea, no es que la tengas que hacer todo ahora. ¿Y el cepillo cuánto vale? Bien. El cepillo solo, tenemos de todos los precios. A ver, tenemos de 580, por ejemplo, ese así. No, no, no. Ese no. Ese para santizo no. Tiene que ser duro, como el que me mostró Mariana. A ver, el de al lado, el negro, el que tenés al lado. No. Esos son escobillones. Cepillo tiene que ser. Ah, mirá. Están adentro de la manguera, son. ¿Cómo? Sandra dice que son los que están adentro de la manguera. Bueno, los de la aplicación no deben entender nada. Estamos adentro de la jabonera. Eso, eso es de plástico. Eso es de plástico acá. Mariana, la dueña, me trajo. No quiere salir esa. Ay, Mariana, con lo linda que sos, ¿cómo no vas a salir? Escuchame. Pero eso es chiquito. Es para barrer la calle, Mariana. Tiene otro más grande con esa fibra. Ah, ok. Pero no lo tenemos. No lo tenés. Bueno, por ahora le puedo llevar este, entonces. Sí, le va a funcionar perfecto porque las fibras son bastante gruesas y sirven justamente para la calle. Y escúchame, el verdadero, verdadero, le pregunto a Mariana, que usan así, digamos, en las ciudades que limpian. Los barrenderos. Los barrenderos. ¿De qué es? De plástico, pero es mucho más ancho. Tres de esto de ancho. Ajá. Y la fibra es la misma. Bueno, ¿y podemos conseguir uno? Sí, por supuesto. Perfecto, bueno. ¿Y cuánto cuesta? Ajá. Vamos para la calle. Se lo voy a... Claro, porque yo se lo quiero regalar, se lo voy a regalar a Santizo. Se lo voy a regalar a Santizo, que es el empleado municipal. Despacito, despacito, Sol, vamos por la... Así vemos todo lo que hay en la jabonera. Deja que vaya Mariana adelante hasta la caja y nosotros vamos mostrando ahí. Mirá, ahí estamos por la... ¿Qué se ven de pomada todavía? Pomada y el cepillo para poner la pomada. Mirá. Y los repuestos que me dijo Evangelina, que me regaló. Ahí tenemos el cepillo de pomada. ¿Vos lustraste zapatos alguna vez, Sol? No, jamás. Jamás. ¿Nunca de nunca de nunca? ¿Nunca de nunca? ¿Un par de botas de cuero? ¿Nas jamás? No, porque vos sabés que tengo a mi papá que él me hace todo eso. Pero mirá qué malcriada. No sabe lustrar un par de zapatos. Y ahí tenemos los repuestos. Los repuestos como el de que me regaló Evangelina, que yo no lo sé usar. Ah, con el pss, pss. Claro, que te sale ahí, que estás ahí en silencio y te sale un coso atrás de... Y vos no sabés qué pasó. Ay, si vos decís, qué miércoles. Y te das vuelta para todos lados. No, son especiales. Claro. ¿Y qué más? Hay velas. ¿Cómo? Velas aromáticas. Velas aromáticas. Me encanta ir a la jabonera, tiene de todo ahí. Ay, sí. Qué lindo paseo. ¿Tenemos los broches para la ropa? Los broches para la ropa. Mirá vos, que está bien puesto eso, porque vos de ahí decís, ay, pomada, esto me olvidé, me llevo otra cosa. Ay, ya que estoy, me llevo una velita. Mira, hay una estrategia ahí. Claro. Hay una estrategia de venta. Hay una estrategia de venta. Sí, acá hay saumerios también. Bien. Para ambientar un poco. Ajá. Y a ver del lado de la perfumería que estamos necesitando para las arrugas, todo. Bueno. Mientras que Mariana nos busca el precio del cepillo y todo, vamos a traer... Ay, mira, tienen fructis ese de que es para... Ahí lo vi, en el estante de abajo me parece que está. Es re lindo. ¿Viste que es re lindo el shampoo, el fructis? Bueno, ahora, ya a esta altura ya me lo tiene que regalar el cepillo, te los digo así de una con toda la... No, te me fuiste del fructis, a ver, parate, parate. ¿Dónde están los shampoos? Fijate. Abajo de los el sed. A esta ya se sabe la ubicación. Claro, obvio, y si siempre voy a la jabonera. Ahí abajo, ahí está. Enfocá para abajo, mirá. ¿Ves toda esa línea que está ahí? ¿Nunca la usaste, Sol? No, nunca. ¿Y qué shampoo usás vos? Ah, son geniales. Yo uso sedal. Sedal. Bueno, cambialo por este, que es el mismo precio y es mucho mejor. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, acá Mariana creo que ya tiene el precio del cepillo. Bueno, mirá Mariana... Ahí viene, pobre, está lleno de gente. ¿Eh? Está lleno de gente, claro. Como para no. Muy bien. Imagínate, todo el mundo se va con el rollo twist. ¿Eh? Claro, el rollo twist es de 99 pesos. Y el lustramueble es de 149. Bueno, mirá, acá hay pañales. Bien. Hay una super oferta de pañales, ¿de cuándo? ¿Haggis? Hay, sí. Dejá la cámara quieta, 429. Haggis natural, natural care. Y super oferta pañales, Pampers. Están baratos. ¿Qué dice? Pampers, los Pampers. Sí, los Pampers. 529. No sé, hace mil años que no compro pañales. Sí. Cuando nacieron mis hijos recién había salido de pañales descartables y se compraba de a uno. ¿Te acordás del Dufy? No, no. Ay, una. Cobre. Yo lo único que me acuerdo es que le compraba uno para cuando íbamos al pediatra. ¿Qué es el sector? Nada más. Quiere alejarme acá de todo este sector de bebés, ¿por qué no? Quiere alejarse de ese sector, tiene miedo de contagiarse. Claro, capaz que quedás embarazada de un desodorante. ¡Ay, no! Voy a quedar embarazada. Mirá si queda embarazada, se vuelve embarazada de un desodorante o de un shampoo. No, no, no. Y claro, está ahí todo cerca de los bebés. No, 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 no. Bueno, de un off podés quedar embarazada. ¿Qué decís? Estoy embarazada de off. Ay, ponete cerca de los perfumes importados, Sol. Bueno, ahí estamos moviendo la cámara hacia todas las cosas. Ahí tenemos los Biferdil, estos son un poco más caros. Ah, pero son una maravilla. Bueno, me voy a comprar el costo porque se me pasó la... Mirá la hora del programa que se me pasó. No, viste, no dijimos nada. No, viste, no dijimos nada. No, viste, Sol, que era fácil hacer el móvil. Esperá que acá nos quieren mostrar, nos quieren hacer una publicidad de una línea de Biferdil, se llama. Ah, Biferdil, sí. ¿A cuántos los tiene? Y tenés varios precios, porque tenés precios lo que es todo shampoo y crema de agua de tratamiento, o si no, de nutrición. Bien. Tenés para la caída, tenés para cabellos ceñidos, tenés para cabellos secos, cabellos dañados. ¿Y cabello viejo? Ya, también tenés. ¿Para cabello viejo qué tenés? Porque le pregunté a mi sobrina, che, ¿qué me pongo? Parece que te hubiera engomado el pelo ya. ¿Y vos tenés rulos? Y no se sabe ya, viste, porque ya no sabés si tenés canas, si tenés rulos y todo, porque cuando llegás a una edad que ya no te conocés ni el pelo. Claro, mirá, si querés, podés tener así, que viene con ceramida. O sea, eso es lo que aporta es brillo. El biferdil. El biferdil. ¿Y qué te tengo que dejar? ¿Pero qué te tengo que dejar? ¿El sueldo por el biferdil? No. Lo que pasa es que si vos querés lo podés usar o todos los días o día por medio. Eso es como vos quieras. Claro. No, y yo me lavo el pelo todos los días cuando vengo de caminar. Claro. Igualmente, el bifo verdaderamente no se acaba todos los días. Ya estoy para el jabón blanco, les digo yo, ¿eh? Ya estoy para el jabón blanco porque, claro. La perdí. Pensad que antes te lavaban el pelo con jabón. Una vez entró un negocio de Santa Lucía, un joven que trabajaba en un criadero de pollos, y entró al negocio y le dijo a Delia, que la atendía, y dice, Delia, necesito un champú. Y Delia le dice, bueno, tengo esto, ¿de cuál querés? ¿Con será mía? Y yo, ¿pa' este pelo? ¿Pa' este pelo? Claro, pa' este pelo. Y se lo agarraba todo. ¿Pa' este pelo? Yo lleno de guano. Y la cantidad de cosas que hay ahí para elegir. Es impresionante. Bueno, ¿de cuánto a cuánto los biferdil, chicas? ¿De cuánto a cuánto? Los biferdil. Si tienes tamaños chicos, te salen entre 500 y 600. Ya después, los que son tamaños grandes, te salen 1.000. Está. ¿Te puedo entregar la mitad? Sí, sí, no hay problema. Me fría Mariana a mí. Me fría Mariana. Bueno, nos vamos a volver con el cepillo. Mariana, tenés re lindo el negocio, re lleno de cosas. Ah, pará que Mariana. Ya te digo, anda para todos lados. Ah, no, pensé que era la que estaba hablando. Mirá los cepillos del pelo. Ay, qué lindo. La chica que estaba hablando se llama Martina. Martina es la chica que estaba hablando. Martina, Martina. Bueno, Martina, lo mismo. Escúchame, Sol. Sí. Me encanta cómo tienen todo ahí, la cantidad de cosas que hay. Me compro todo cuando voy. Siempre compro cosas que no necesito también. Es una... Ay, mirá esto. Pará, pará, pará. A ver. No, me encantó. Ah, claro. Vos estás en la época, en la era del matriaje. Ella está en la era del make-up. Maybelline. Me encanta. Tenés de labiales, rubores, tenés polvos compactos, tenés sombras. Si no, tenés un exudor grande de todo lo que es belleza. A ver. Ahora tenés bases. ¿Qué remedio tenés para mí, Martina? ¿Qué remedio tenés para mis arrugas? Un cirujano. Sí, ahí es de crema, hay maquillaje. Tranquila que te podemos arreglar. ¿Sí? ¿Me podés arreglar? No, no saben lo que dijo. Acá los chicos dicen si me podés arreglar la parte de adentro del cerebro. Y podemos ver, a ver. Que no hay shampoo para lavar las neuronas, ese es el tema. No hay shampoo para lavar las neuronas. Bueno, chicas, nos tenemos que ir porque se me hicieron las 11 de la mañana haciendo compras. Tengo que buscar el cepillo para Santizo. Acá está Mariana, a ver si ya tienen precio. Bueno, me llevo entonces el provisorio y después le regalamos uno. Claro. Y el palo, por favor, ¿eh? El palo, un palo barraero. El palo, aparte tengo miedo que se me vaya, Santizo. ¿Se me habrá ido ya? ¿Se habrá ido o se habrá ido? El palo está 7.50. Una y media, Santizo Miguel. Una y media, Plaza Fray Cayetano. Y por ahí está en la Belgrano. Ah, en la Belgrano o en la otra. Ahí está. Bueno, acá está el palo. Ese es el palo para el que compramos. ¿Cuánto gastamos en total? Quizá de 2.40 y 7.50 al barrendero. ¡Ay, justo! Te di mil pesos. Mil pesos. Justo, le di mil pesos. También nosotros le vendemos a... ¿A quién? A las empresas de limpieza de Buenos Aires que están en la calle, que no me acuerdo en el nombre. Y entonces vendeme uno. Bueno, por eso nos quedaron barrenderos. A Cliva le venden. Sí, exacto. A Cliva. Todo lo que es escobas, los barrenderos, todo. Sí, sí. Claro, bueno, eso necesito para Santizo. Se va a jubilar y anda con un rastrillo barriendo la calle, pobre hombre. ¿Un rastrillo? Sí, con un rastrillo. Lo mostré esta mañana. Y yo le dije, hoy te prometo que te consigo un cepillo. Porque me dice, y le digo, ¿qué te hace falta? Un cepillo para barrar la calle. Bueno, le digo, yo te consigo el cepillo. Ah, pobre hombre. Claro. Así que bueno. No, me lo van a retar a Santizo. No, no lo empiecen a llamar ahora. Que van a decir, ¿por qué le dijiste a Lili que necesitaba un cepillo? Ya se los digo de una. No empiecen ahora con el WhatsApp y todas esas cosas. Ahí Marti nos está armando ya. Bien. Ah, ya te... Hay que enroscarlo. Y después conseguimos uno de los otros. Les voy a pedir a Mariana y a Mario que me consigan uno como los de allá. Como los que tienen que usar a Shira también. ¿A Shira no les compra? No. ¿Y por qué no compra en San Pedro a Shira? ¿Dónde compra? No sé. ¿Ah? Nosotros le estamos pagando todos los meses a Shira. ¿Tiene que comprar en proveedor de San Pedro? Si te compran en Buenos Aires, ¿cómo no te van a comprar acá? Hay que ver. Bueno, hay que hacer. Vamos a ver. Ah, vamos a hacer los trámites. Hoy estamos... Hoy estamos... Hoy estamos terribles. ¿Cómo se le parece? Uy, ya me lo sacaron del aire, pobrecita Sol. La dejaron sin imagen, sin micrófono. Ya se cerró. Cerramos el móvil y nos vamos rajando a llevarle a Santizo el cepillo. El escobero me llaman a mí, porque vendrá el escobadoble. El escobadoble, que me va a ir. Ah, es el escobero. El escobero, escobadoble. Qué alegría te vamos a dar, Santizo. Presentó. Tuvimos una rabieta del alma que nos impulsó a cumplir el sueño de hacer una cerveza artesanal argentina para el mundo. La imaginamos noble, natural y consentida. Una cerveza muy nuestra, malcriada con todo lo mejor. Y ahora va por más a descubrir otros caminos, porque inconformista y desafiante quiere desarrollar su propio estilo. Esta es nuestra cerveza argentina para el mundo. Encontrala, conocela, disfrútala donde quieras. Rabieta, cerveza artesanal malcriada. Gulli, sociedad anónima. Representante exclusivo de cerveza artesanal Rabieta. Y las marcas líderes en el mercado. Romulo Nahon 895-3329-425-522. Seguinos en Instagram como Gulisa SP. Bueno, ahí bajamos el volumen, allá subimos el volumen, ahí vamos, eh, ajustando mi patito. Vamos, patito, ajustando, ajustando los niveles. Ahí estamos. Bueno, Sandrita, vamos a agradecer al resto de los anunciantes que están con nosotros. Y acá me pregunta, Chantal de la Bulerí, me dice, ¿qué pasa que no tienen clase? Es una vergüenza. Dos años perdidos y cualquier escuela es buena para hacer más burros. Dice acá. Bueno, Chantal, querés salir al aire, te llamo, eh. No tengo ningún problema. ¿Y quién más? También otra señora dice, hola, Lili, buen día, estoy odiada, dice, con los que los chicos no tengan escuela por el Día de la Mujer. ¿Qué es esto? ¿Cómo qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Pino 2 es esto. No dejamos todas. Estas ofertas son del Pino 2, todas las que tengo. ¿Y qué es esto? No dejamos todas de trabajar porque somos mujeres. Y no. Además, tienen el Día del Maestro si quieren no laburar. Ah, claro. Bueno, pero el de Maestre. Ah, claro. Se cambió. Porque el Día del Maestre es el Día de Sarmiente. No, Sarmiento. Y bueno, si miento, miento. Pero si no, miente, miente. Sarmiente. Miente, Sarmiente. No, no puede ser Sarmiente. No, no quiero hacer chistes porque después ofenden todos, qué sé yo. No, no, no. La verdad es que este tema de, sinceramente, a mí me desagrada mucho el tema de relacionar, este homenaje que hay que hacer a la mujer, a la lucha de las mujeres de toda la vida, de toda la historia, banalizarlo de la manera en que hoy se hace. O sea, digamos que se transforme. Bueno, me pasa lo mismo. Ayer lo charlaba con una persona que aprecio un montón y aprecio también mucho sus opiniones respecto de lo que a muchos de nosotros nos pasa con el tema de las marchas por los derechos humanos. O sea, desde que hubo así, digamos, una gran apropiación del tema de los derechos humanos, es que como que uno siente, bueno, ya no voy. Y me pasa ahora también con luchas históricas desde, digamos, no sé, de la ley de disborso y adelante de no poder realmente sumarme como quisiera porque, bueno, es como que es bastante excluyente el movimiento que hay y uno queda ahí como muy desubicado. Pero bueno, las cosas son así. Por eso me voy a Reina Batata. Escribo día por día todo lo que hago en mi pequeño cuaderno. Si ustedes ven acá, esta que tengo acá es la radiografía de la nota que hice hoy con las chicas de Gobernador Castro. Ustedes ven que 19, 119 canastas, 43 años, qué sé yo. ¿Cómo hace Lili después para saber qué decía acá? Viene Rafael y dice, escúchame, ¿cuántos años tenía Esther, por ejemplo? ¿Cuántos años tenía Esther? No, Esther no, Esther 47. ¿Cuántos tenía Claudia? 41. ¿Cuántos tenía Soledad? Y los hijos, y los hijos me los perdí, ¿verdad? Porque, claro. Pero sé que Matías quería ser kinesiólogo. Ahí ven la palabra kinesiólogo. Ese es mi cuaderno. Y esta que tengo acá, ahí te pongo otra, Tadeo, es la rifa del hospital. Te digo, Chantal de la Bulerí, comprale una rifa a la cooperadora del hospital, que el hospital está atestado de gente. Es lo único que tenemos. ¿Querés una clínica privada? No hay. Sí, solamente estamos poniendo en marcha el hospital privado Zadib, que nos acompaña en todos nuestros emprendimientos periodísticos de manera institucional. ¿Cómo venimos enganchando? Y engancho un mensaje, el de Beatriz Bonetti, que dice, Hola, buen día. Quiero agradecer a la cooperadora del hospital San Pedro. Compré una de las rifas, y en el sorteo del sábado 5 de marzo, me gané un exprimidor. Por cierto, gratamente sorprendida, ya que tengo poca suerte en los sorteos. En la segunda cuota que pagué, y ya con un lindo premio. Bien, le damos la bienvenida al Estudios Jurídicos Silva, también a Radio Cuarentena, así como apareció en Singalera, aparece aquí en Radio Cuarentena. Y por supuesto, acompañamos a Decamaulamientos, el emprendimiento de Diego Carroyo, de la teacher, que te hacen unos muebles para tu casa espectaculares. El bajo mesada de la cocina me quedó de la hostia. Iba a decir de poquísima madre, pero le voy a decir de la hostia. Y felicitamos a la gente de Nativo Home, Raúl Aguilar, que como lo anticipamos hace algunos días, están exponiendo en la rural, en la capital federal. Ah, sí, que hay una exposición de toda la nueva temporada de decoración de ambientes. Están allí, y María, que es la fiel compañera de trabajo de Raúl, que lo ayuda en todos sus emprendimientos. Están allí, armando el stand. Mirá cómo está quedando. Para aquellos que nos están mirando por YouTube, han puesto todas unas estanterías enormes. Todo eso tiene Raúl Aguilar. Todo eso que están viendo tiene Raúl. Ay, yo quiero una canasta de esas que tiene ahí arriba. Me encantó. Una belleza, todo importado, todo hindú. Me encantó. Me encantó. Cada vez que pienso que le compré la bomba, mirá yo los otros días, que me caí en la puerta, le compré todo el terreno. Le compré la bomba, sí, le compré la bomba, compré vea, compré todo, todo, todavía me duele la rodilla. Toda la intersección. Ahora voy a ir, me voy a caer allá en la rural y me quedo con todas estas cosas fantásticas. Así que los que quieran visitar el stand en la rural, los esperan con los brazos abiertos a todos. La voy a tener que llamar a Chantal porque está como loca hoy con que no hay clases. ¿En serio? Eso del idioma inclusivo ya excede a querer poner inútiles impuestos que pagamos con nuestros impuestos. Está como loca. No, no, no. Chantal de la bulerí, le tenés que poner de la bulería de obligadé. De obligadé. Dame un mensaje para acomodarme. Feliz día para Lili y todas esas bellas mujeres de la radio, dice Clara. Cristina llamó el 420100, dice, feliz día de la mujer internacional para todas. Elda te dice que ella usa el Biferdil 1007. Ah, mira vos. Ese es para vieja. Y lo recomienda. Yo dije, dame, decime cuál es el para vieja, el para pelo viejo. Claro. Y llamó Elda. Y Elda dijo, dice, y Elda más o menos debe tener la edad nuestra, calculo. Bueno. No sé, si ya se fueron todos, se aburrieron. No, no, no. Ah, y somos menos que al principio. Sí. Oh, la bachicha ruedas. Vamos a ir rodando con nuestro móvil por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué bachicha ruedas tiene para venderte neumáticos? Así sean de bicicleta, de moto, de auto, de todo, de todo, de todo, en 12, 18 y 30 cuotas. Necesito corroborar esa información, Sandra, si puede ser para mañana, porque yo no sé si siguen todos los planes. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Estás Chantal? Ay, no te puedo creer. Hola, Chantal, ¿cómo te va tanto tiempo? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Ay, cómo me gusta escucharte ese tono tan cheto que tenés. No, qué cheto. 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 Bueno, es tono de cuna el tuyo, vamos a decir así. Claro. Es tono de cuna. Es el tono que tengo. Es tono de cuna. Siempre me acuerdo que me recitabas el día que yo lloraba, porque se murió Jorge Bernal y no hay que llorar, que en el público... Es todo como una oración larga que haces vos. ¿Sí? No, no se llora en público. No se llora en público. Y yo andaba con los pañuelos por todos lados. Sí, sí. A moco atendido. ¿Y por qué no se llora en público? No sé. No sabes. Porque no se llora en público. ¿Y nunca lloraste en público? Estoy media castrada en eso. Estás media castrada. Sí, vos sabés que... Bueno, primero... Además se carece de importancia, de llorar o no llorar. Ahora que estoy más vieja, pero no lloro en público. No lloras en público. Eso estaba prohibido. Pero la gente de Alcurnia te dice no llores en público. No lloraste 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 papelón. ¿Cómo? ¿Gritar? Gritas. Y gritar, escúchame, vas manejando. Te pasa un tipo abarlado que te encierra, qué sé yo. ¿No le pegás un gritito? Mirá, el otro día yo ando con mi camioneta, ¿no? Me dice un chico, un señor se baja, casi me besaste el auto. Y yo le digo, mirá, no te lo besé, pero si yo te hago algo, le voy a dar un chupón. Y te vas a dar cuenta. ¡Ay, cómo la quiero! Ay, cuánto hace que no hablábamos, Chantal. Bueno, estás como loca con el tema de que no hay clases hoy. Es que no puedo creer. No, yo tampoco. Yo tampoco lo puedo creer. No, cualquier cosa es buena para que los chicos no vayan al colegio. ¿Viste? ¿Viste? O sea, cualquier colectivo le viene bien. Cualquier colectivo le viene bien. ¿Cómo no va a tener clases? Sí, yo también. Acá tengo los chicos que los mandan, tengo una casera que tiene dos chicos. Los mandan a la escuela cuatro. Pero cuando tengo la escuela veintisiete acá, y después me empiezo a enterar que para los del otro lado, no para el lado mío, que yo estoy para el lado guau, para el lado que no sirve, para la tosquera, yo tengo la escuela seiscientos metros. La tienen que ir a la cuatro. ¿Y por qué? Porque las señoras no tienen lugar en esta. Y después me dicen que la manden a la tosquera. La tosquera me queda como a cuatro kilómetros. ¿Y en qué lo mandan? Tienen que pasar. ¿En qué los mandan? ¿Eh? ¿No pasa el colectivo? No, no, me dicen que no hay lugar. Pero para, 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 a ver, vamos, 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 vamos acá con el tema de los derechos de los niños. Los niños van a la... Bueno, los niños no tienen derechos. Pero escúchame, ¿van a la primaria o a la primaria? Va uno a la primaria y el otro a la secundaria. El año pasado empezó a trabajar acá en mayo. Sí. Esta señora. Lo fue a anotar inmediatamente. Ajá. Y no, no hay lugar. Bien. ¿Y en qué van a la escuela? Van, porque no es una motito que tienen, pero ella tampoco puede irse todo el tiempo de mi casa, porque ella es casera, no puede irse todo el tiempo de mi casa a llevar chicos a la escuela. Claro. Y a traerlos en el horario de la tarde y el horario de la mañana. Ajá. ¿Vos largarías por acá un chiquito de 12 o 13 años por acá por el camino? No, 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 no. De hecho, mirá, fui testigo de un chico que falleció ahí aplastado por un camión, así que ni me hables de ese tema. Bueno, entonces, además, si me quedo a 600 metros, va enseguida. Pero si tienes que ir a la 4, ya es otro, otro cantar. ¿Y esto fuiste al consejo, fueron al consejo escolar a algún lado? Ahí se va al consejo escolar, al consejo de ésta, hasta, mirá, hasta, no le dan ni bola al intendente. Ajá. Así que no, no, a mí que no me vengan. Además, el año pasado había una señorita en primaria, la directora, que parecía más vale que le hubiera un puesto para asustar a los chicos de Bulldog en la puerta y le ha servido. Ay, no, 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 no. Ay, Dios mío. Escúchame, Yantal, ¿y el transporte escolar tampoco pasa? El transporte, entonces, no, hasta, mirá que va a pasar por casa, que ahora tengo un agujero que hay que pasar, no sé ni cómo pasamos para llegar hasta ahí. Ah, porque para tu casa se entra por calle Frers, ¿no? Si entras por la Prida, si no, tenés que dar toda la vuelta por la ruta. Ah, claro, está todo roto, el desastre. En la Prida tenemos un agujero ahora. Sí. Pues, viste, como nos pasó toda esta agua, además, en un momento dado fuimos a la avenida Santa Fe o Corrientes, como prefieras, cuando hubo que arreglar el puente, y ahora nos hemos convertido en, no sé, estamos en lo último, porque tenemos un agujero en lo que viene a ser el puente, una especie de puente. Bueno. ¿Y qué estás viviendo acá, en San Pedro, Yantal? No, ahora estuve por la cosa y después me quedé porque hace buen tiempo y ahora ya me... ¿Sabes qué pasa? Que ahora con estas cuestiones, además, tengo dos Sputniks, o sea, que no puedo ir a ningún lugar del mundo. Ay, ¿viste? Que no se puede viajar con la Sputnik, sí. Y ahora con la guerra, a mí no me van a aceptar. Y no, sí, bueno, aparte yo tampoco te dejaría entrar, mira, te digo así de una. ¿Por qué? En la frontera. Y no, que no te pase nada, Yantal, deja de embromar. Quédate acá. No, además estoy feliz acá. Sí, a vos te gusta estar acá. En tu casa, con tu cosa. Sí, a mí me encanta estar acá, me encanta la gente acá. No, la paso rígido, no me puedo quejar. Al contrario, quiero muchísimo, me siento totalmente en mi hábitat. ¿Te gusta estar en esa casa? ¿Siempre te gustó? Sí, sí, me gusta. Y con tus perros, y con tu gente. Con mis perros, sí, sí, sí. Y mirá que, por lo tanto, también tengo una casa buenísima, pero me quedé, te ha vuelto, me quedé. Ahora hasta la semana que viene ya me tengo que ir, porque como vos decís, además, no hay médicos acá, no hay hospitales, no hay nada, hay que ir a anotarse donde... No sé, pero que no te pasa nada, porque sos la única amiga de Alcurnia que tengo yo, no tengo a nadie de Alcurnia. Bueno. Entonces, toda gente vulgar, la gente amiga mía, así que... Bueno, pues buenísima la gente vulgar de acá. Escúchame, Yantal, bueno, ahora les decimos a los de transporte, los de consejo, que manden el transporte. Claro, me tendría que mandar un taxi para que lleve el chico, pero te imaginas lo caro que les sale el capricho de la señora sexta, que no quieren que haya lugar en la escuela. Pero busca a los chicos que van de la ruta del general Belgrano para el lado del pueblo, a esos sí les ofrecen. Claro. ¿Y del otro lado no? Son más de Alcurnia que los de mi lado. Ah, porque vos sos vecina de La Tosquera, por eso. Yo sé, yo soy de La Tosquera, mucha honra. Bien. Bueno, Yantal, te mando un abrazo, gracias por atenderme. Bueno, un beso, gracias a vos. Bueno, mira qué linda. Estaba mirando el programa, Yantal, y estaba enojada porque hoy hay paro de docentes. Juana Blanca, María Josefa, de obligados. Sí, vos sabés que... Se llama a Yantal. No puedo contar cosas de vieja yo, pero digamos, ¿cómo nos conocimos con Yantal? Fue extraordinario, fue por el tema de la escuela de los laureles, no porque ella hacía política. Claro. Ella después se mete en la UCD, fue candidata a intendente, a todo, a concejal, pero la cuestión es que apareció en un lugar y empieza a hablar así como habla ella, y yo digo, ¿esta cheta? Bueno, no se decía cheta en ese momento, pero así, ¿no? Y entonces pongo, Yantal de la Bulería, o Yantal Obligado creo que le puse, y me escribió una carta, teníamos actualidad en ese momento, hay una editorial impresionante, con todo el nombre completo, porque yo le estaba faltando como el respeto, y era Yantal de Juana, no sé cuánto. Juana Blanca, María Josefa de la Bulería, Bengrano de Obligado. Bueno, todo eso. Y ella era muy amiga de mi amigo Jorge Bertani. Jorge era también, la mujer de Jorge, era de la familia Benberg, de Alcurnia, entonces, y yo vivía al lado de lo del conde hinchiza, así que imagínense que estaba la plebeya entre medio de toda esa gente. Y justo el gato de Jorge Bertani, que era un gato fino, se monta mi gata plebeya, y de ahí nacieron todos los gatos parias de la zona. Sí, me consta porque mi gata mini era descendiente de ese amorío. Claro, de ese amorío, de un gato cheto con una gata cualquiera, divina la gata mía, Flora. La gata mía era Flora. En Vuelta de Obligado, en la casa de Vicky, apareció una gata preñada, ¿no? Sí, sí. Pero también, ahora me pregunto, porque esa era una gata de la calle, capaz que apareció, que tuvo amoríos con algún gato de la calle. Claro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, miren de qué terminamos hablando en este programa, por eso que no la gente va a pagar. La gente va a pagar el todo, la explicación y todo. No, mira, Angélica. Y después con Chantal, juntas, trabajamos en lo que fue la epopeya de la escuela de Islas, de la escuela de los laureles, porque ellos estaban en esa cooperadora y muchos chicos iban a esa escuela. ¿Por qué? Porque aparecieron casos de Sarna. Y ahí tuve la posibilidad de conocer a todas las familias de la isla, realmente una experiencia impresionante, y por eso. Y ustedes dirán, ¿y cómo te llevas bien con Chantal? No, nos llevábamos como la miércoles, pero con el paso del tiempo nos fuimos conociendo. Y en un momento, cuando terminó la campaña de los laureles, nos invitó a todos los de APA, fuimos con Héctor, con Petucho, con Sandra, a comer un lechón a su casa. Entramos todos a la casa de Chantal. Y yo me sorprendí cuando abrió así las dos puertas del comedor y entramos todos. No es una casa hiper lujosa, es una casa de campo que tienen acá. Pero abre así, bueno, era una ceremonia de la cena, se abren las dos puertas así, estaba todo el lechón servido. Ay, qué rico que estaba, lo había hecho el marido de ella. Había que caminar alrededor de la mesa para servirte todo, ¿te acordás? Porque era a la americana. Las anécdotas con Chantal. Y después fue el día que se entregó el Evaristo Campodónico. Está bien. Que tuve que hacer todas las negociaciones con la fiscal María del Áñolo, era. La fiscal que vino hasta acá y me dijo, si usted va a la entrega y le garantiza la entrega de Evaristo Campodónico, entonces Chantal me dice, yo te digo que él se quiere entregar, entonces venís vos, viene la fiscal y se entrega, pero ahora con la policía no. Entonces ahí hicimos, mira vos. Y ahora estoy hablando de, ¿qué será el Evaristo de Mangacho Campodónico? Ah, no sé. Tengo que preguntarle, ¿están escuchando en este momento, capaz que está escuchando Campodónico, el que está preso por el caso Andriani? Capaz que está escuchando este programa en este momento. Ah, claro. Les voy a preguntar, ¿tienes todos los parientes de Evaristo? ¿Qué parentesco tiene con ellos? Claro, capaz, mirá. Le digo a Chantal que lo salve. Pero era, me acuerdo de ese episodio como si fuese hoy, porque fue la primera vez que fui a la entrega de una persona que estaba acusada de haber cometido un delito muy grave. Bueno, basta de hablar del pasado, Lili, porque ya está, la gente se aburrió. Dale. Angélica, ese muy feliz día, mujeres luchadoras que prefieren madrugar sin importar el frío o el calor antes de vivir del Estado. Muchas felicidades y bendiciones para el grupo de chicas de Gobernador Castro. Elda saluda a Chantal de la Buleride Obligado. Y María D'Angelo dice, ¿qué tiene? ¿Una casera o una esclava esta señora? No, no sé por qué lo dice. No, tiene una casera. Tiene una persona que trabaja ahí en la casa. Ah, porque dice, no tiene por qué salir a cada rato con la moto. No, defendiéndola. O sea, la defendió a la casera. Claro. O sea, está preocupada porque los niños no pueden ir a la escuela más cerca. Y desde hace rato. Bueno, les voy a hablar un poquito de los policiales del día. Se recuperó una moto ayer. Después hubo un allanamiento en Río Tala donde encontraron cinco plantas de marihuana. Ahí tenemos una plantación de marihuana. Bueno, es a baja escala, les quiero decir. Pero bueno. Cinco plantas. Sí, ahí las tenemos en una foto, las pueden ver. Fue la policía, es un allanamiento y demás. Ahí pasaron nuestros amigos de la jabonera que nos dieron, ¿saben qué? Una cosa. Nos regalaron el cepillo para Santizo. Sí, sí, nos regalaron el cepillo para Santizo. Y agradezco a la gente de mecánica agrícola de la familia Rigo. Allí en la ruta 191, kilómetro 4 y medio, están los tipos que te arreglan toda la maquinaria de campo. Muchas gracias por confiar en este programa. Espero no haberme olvidado de nadie más que de quién. No pasamos por 3 de febrero de 2085. Sí, lo dije al pino. Abertura San Luis. Ah, por las aberturas San Luis. Claro, pensando en la casa de la señora. Pensando en la casa de la señora. Ahí tienen que ir las chicas. Las vamos a comprar en Abertura San Luis. Les vamos a pedir que les hagan un precio especial a las chicas de Castro que tienen que terminar su casa. Sí, sí, sí. Bien, ¿y me olvidé de alguien más? No, no, de nadie más. Muy bien. Tengo un conejo extraviado desde ayer que me olvidé de pasar la foto. Así que la señora llamó, me dice, pusiste mal el teléfono, Lili. Tenía razón, había puesto mal el teléfono. Así que si alguien vio este conejo extraviado, por favor, que lo devuelva. Y después tengo extraviado el otro tema que quería tocar en la mañana de hoy y que simplemente se los voy a contar porque ya no voy a poder llamar a Karina. Se me hizo muy tarde. La gente de los autoconvocados entregó ya hace varios años a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad un mapa. ¿De dónde sacó el mapa? Porque dice, ¿dónde tenemos los datos? El mapa lo sacó de los medidores de luz. Si vos querés saber dónde vive gente, tenés que ver dónde hay medidores de luz. Le pidieron a la cooperativa. Eso fue un trámite increíble. A nadie se le había ocurrido. Entonces la cooperativa dice, no, nosotros no le podemos dar ningún mapa. Bueno, ¿cómo no le vas a poder dar ningún mapa si yo soy el poder concedente? Así que, bueno, finalmente el mapa está. Los vecinos lo construyeron. Fíjense, chicos, con el que se los pasé en PDF al mapa. Ahí está. Ese es el mapa. Que estos vecinos, ahora, para evitar que se les vuelva a perder el mapa, ¿qué hicieron los vecinos autoconvocados? Bueno, por ahí la puedo poner a Karina. Si tiene dos minutos, hablo con ella. ¿Qué hicieron? Lo transformaron en un proyecto. Lo presentaron en el Consejo Deliberante para decir que la policía rural tiene que tener este mapa y GPS. Entonces, se puede orientar e ir al campo de donde lo llaman. Que dicen, me están robando, me están robando, me están robando. Y dicen, ¿dónde queda eso? Bueno, en este mapa rural, vos decís cómo puede ser, pero bueno, es. Este es el mapa del Partido de San Pedro, que hoy ingresó al Consejo Deliberante en forma de proyecto y que ahora va a tener que tener tratamiento en el Consejo Deliberante para que esto sea una cuestión obligatoria. Entregar, actualizar el mapa como corresponde y dárselos a las fuerzas de seguridad. Ustedes dicen, ¿y cómo hacía la policía ahora? Y más o menos iba al tanteo, como podía. O sea, depende de los baches, depende del camino, depende de todo. Los ladrones lo saben. Dicen, ¿dónde podemos ir a robar? Y vamos para acá, que no puede pasar ni un patrullero. Los ladrones deben tener el mapa. Deben decir, che, vamos para acá, vamos para allá. No, a este no vayamos que tiene luz. Acá hay alarma. ¿Se entiende? Bueno, ahora este mapa lo van a tener nuestros concejales, los grandes laburadores del año, que yo los tengo acá en el otro cuaderno de Reina Batata, acá está, que nos cuesta el Consejo Deliberante 191.781 pesos por día. Cobren o no cobren, nos cuesta eso. ¿Qué podemos hacer con 200.000 pesos por día? Comprar los GPS para la policía rural. Entonces, bueno, mirá, ¿cuánto pueden costar los GPS para la policía rural? Ahí está, no se usa más ya el Garmin. Mañana voy a ir a buscar un Garmin. Claro, porque tiene que ser satelital. Claro, el Garmin te anda siempre, el Garmin te anda siempre. Sí, es más, hay mucha gente que lo tiene. Yo he comprado cosas más nuevas y no andan. No andan como el celular. Hay gente que los debe tener y no los usa porque ya ahora no usa el celular. El Garmin no falla, van a ir a lo de Menizal y le preguntan si tiene Garmin todavía. O gente que ya no lo usa y lo puede donar. Claro, que lo done la policía rural y entonces la gallega te va diciendo, gira a la derecha, gira a la izquierda, a 500 metros, dobre, en tal lugar. Pero no entiendo. Bueno. ¿Cómo no tenían esto? No sé, ya voy a tener un audio de gira a la derecha, gira a la izquierda y todo lo demás y ahí vamos a ir recalculando dónde es el robo. ¿Dónde es el robo? Bueno, acá, allá. Ahí está, Karina Kislin que hoy ingresó al proyecto del Consejo Deliberante. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Lili, buen día. Ante todo, feliz día a todas las mujeres. Muchas gracias, igualmente. Bueno. Sí, ahí lo llevamos, autoconvocado, a ver si no se extravía más. Porque estábamos buscando la forma de que nos lo pierdan. No, no, ahora no se extravía más porque yo ya te guardé una copia. Bueno, sí, sí. Nosotros igual la teníamos guardada, que como vos bien explicaste, nos costó muchísimo, muchísimo conseguirla. No fue tan fácil con la copia. Pero bueno, gracias a la insistencia de Daniel Dizia, que lo podemos destacar, él lo pudo lograr en, ya te estoy hablando, no sé, pero 2017, 2016 esto, ¿eh? Ah. Ah, sí, yo me acordaba que una vez fue todo un debate esto, si les daban el plano, si no les daban el plano. Sí, 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 sí. Así que bueno, y bueno, cuando tuvimos la reunión esta última acá en la patrulla rural, nos dijeron que no estaba. Bueno, el secretario de Seguridad buscó y tampoco lo encontró. Sí, perdóname, Karina, pero una cosa, ¿qué tienen en las paredes de la comisaría? ¿No tienen mapa? No, realmente los invito a... El mapa geolocalizado de Contrida. No, 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 tienen uno del partido y nada más, no tienen nada. Lo que pasa es que la policía que está ahora, que son desde que comenzó, ellos conocen ya al dedillo todos los callejones. Claro. Pero esperemos que nos prometieron que van a llegar 12 efectivos más en abril. Ah, los que manejen los patrulleros porque no tenían para manejar. Claro, bueno, por eso, y a reforzar, porque esta gente alguna ni vacaciones tuvo, ¿eh? Claro. Nada. Sí, lo que dijo Tenorio es que tenía todos los patrulleros nuevos, pero lo que no tenía era choferes. Bueno, ahora los cubrió, porque había algunos, viste, que siempre con... Que algunos tenían días, bueno, no sé, por salud, por cocina de salud y todas esas cosas. Ahora está la gente. Pero necesita refuerzo, necesita esa gente de vacaciones, etcétera, mil cosas. Así que, bueno. Y, bueno, y otra cosa que pedimos, que creo que el secretario estaba haciendo ahí una nota, creo que te lo adelanté un poquito, era, no tiene una impresora color, que por ahí necesita el destacamento, dijo que el municipio se le iba a dar, y el visor nocturno. Ajá. Pero te voy a destacar otra cosa, que nosotros ahora los autoconvocados estamos viendo, nosotros, ¿no? Que, como yo digo siempre, todas las reuniones, además de nuestros trabajos particulares, nos tenemos que ocupar de la seguridad de la zona rural, y ya nos hicimos cargo de todo, ya. Hasta vamos con los reclamos de lo que pasa en San Pedro. Me parece que, no sé cómo es el tema bien, porque no lo estudié, pero podríamos empezar a reflotar el tema del foro, ¿no? Que es a través de las entidades. ¿El foro de seguridad? Exactamente, porque ahora hay un secretario de Seguridad que tiene muchas ganas de hacer las cosas. ¿Ah, sí? Entonces, me parece que el foro podría volver a llamar, a constituirse, no sé, está medio como dormido, y nosotros estar siempre, porque nosotros estamos viviendo nuestras propiedades, nos estamos cuidando y todo, pero me parece que son las instituciones que nos tienen que cuidar a través del foro, ¿no? Te lo dejo planteado. Sí, habría que ver, digamos, si se vuelve a construir el foro de seguridad o no. Pero porque no, si de hecho está, de hecho está, está constituido. Lo que pasa es que me parece que está un poquito tranquilo, y las situaciones son complejas hoy. Tendríamos que trabajar en conjunto. Si tenemos un nuevo secretario que tiene muchísimas ganas de hacer las cosas, bueno, las entidades también deben tener problemas de inseguridad. Bueno, unamos no, designemos un representante a través de todas las entidades, clubes, asociaciones, etcétera, rearmemos, y nosotros, los que somos de a pie, dejemos de ocuparnos de estos temas, y que se empiecen a ocupar quien de ocuparse, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sí, increíble lo del mapa. Ya lo del mapa ya es una cosa así muy bizarra. Ya lo del mapa ya es... Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, mira, esto no está, listo. Se lo podíamos... Podríamos haber hecho la San Pedrina, agarrar un pendrive, se lo damos a Diego Solana, un pendrive se lo damos a la gente del municipio. No. 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 Hay que empezar a hacer cargo de las cosas. Muy bien. Y hay gente que cobra para este tipo de cosas. Claro, sí, sí. Nosotros tenemos que trabajar, atender a nuestros empleados, atender a nuestros proveedores, pagar nuestros impuestos, y nos tenemos que ocupar de que se ocupen de nosotros. ¿Hasta dónde vamos a llevar? Tenés razón. Basta. Estoy un poco cansada yo también. Karina, vamos a seguir el proyecto, a ver qué curso le dan en el Consejo Deliberante, y vamos a ver si encuentran una impresora color o un mapaje de localidad. Sí. No, la idea, ¿sabés qué era? Que lo dijo un poquito Tenorio también. Sí. Es sistematizar. Como vos decías, el Garmin, que ya no existe, no sé. Hay gente que lo tiene todavía. Recién me dijo Mónica que haya Leanda Bárbaro. Sí, Leanda Bárbaro. Bueno, bueno, perfecto. Que lo agreguen a esos cochejones en el Garmin. Pero no solamente para la policía. Yo te lo grabo, si querés. Lili, no solo para la policía, para los bomberos, para la gente de defensa. Pero los bomberos saben dónde queda todo. Los bomberos no tienen drama. ¿Vos sabrás? ¿Y la ambulancia? No, bueno, la ambulancia no sé. Pero los bomberos saben. Bueno, los remises. Puede haber gente mayor que no tiene cómo trasladarse. Claro. Tiene que ser algo que sea público. Pero claro. Te voy a decir otra cosa. O sea, el turismo es turismo rural hoy. Que venga cualquier turista y quiera recorrer, no sé, la Casa de Chantal. Lo voy a poner en la guía club. Que lo estaba hablando recién. Ahora lo voy a poner en la guía club, al mapa. Bueno, ¿me entendés? Que la consultan mucho los turistas para que sepan por dónde pueden ir hasta tal lugar. Buena idea. Y hoy, viste que hoy hay autos de última tecnología. Por ejemplo, no sé si de última tecnología. Pero yo tengo una camioneta que vos vas y la camioneta te dice calle Pellegrini. Cuando vas por la calle Pellegrini. ¿Por qué no puede aparecer uno que vea Callejón de Bob, que es donde yo vivo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos podemos ubicar. Hoy hay muchísimos barrios. Yo a veces hablo con los remiseros, la gente que me lleva. Y me dice, hay veces que no conocemos las calles. Porque, por ejemplo, te doy el escorial. ¿Tiene calle? Pueblo Chico. Que es su barrio que está abajo de Sadid. ¿Tiene calle? Tienen nombres las calles. ¿Me entendés? Porque ese Pueblo Chico, Casa Número 21. No sé. Te doy un ejemplo. Sí, sí, te da razón. Pero tenemos que empezar a modernizarnos en estos sistemas. Que hoy puede ser una ambulancia, un bombero, defensa civil. Sí, lo que pasa es que tenemos el problema de que se va un funcionario y con el funcionario se va todo. Se fue todo. Claro. Es lo que descubrimos que se fue el mapa con Rolini. A lo mejor Rolini lo tiene guardado justo hasta de vacaciones. Bueno, pero Rolini conocía todo. No tengo nada personal contra él, al contrario. No, pero aparte Rolini conocía todo el sector rural. Bueno, está bien, pero tiene que ser algo. O sea, yo en mi empresa particular trato de que si yo no estoy, las cosas funcionen igual. Y sí, obvio. Bueno, vos harás lo mismo, Lili. Y sí. Vos opinarás de otra manera, lo harás de otra manera, pero que quede más o menos funcionando igual. Si vos no estás, ¿no? Exactamente. Todos somos reemplazables. Exactamente. Todos somos reemplazables. Exactamente. Desde lo público a lo privado. Bueno, que entonces, que nuestro actuar, que fue tan difícil, que esto quede permanente para siempre, y que si lo pueden corregir para que sea más moderno, mejor, bienvenido sea. Tenorio, Tenorio lo pidió, si lo podían sistematizar para tenerlo de una manera fácil. Sí, tenemos que hacer el mapa de calor. Sin necesidad de usarlo por internet. El mapa de calor, las zonas calientes del delito tenemos que hacer. Bueno, eso le tendríamos que poner colores ahí. Qué lindo, me encantaría. Bueno, Karina, te mando un abrazo, que tengas un buen día. Bueno, gracias a ustedes, feliz día para todas. Y bueno, y acá estamos, ayudando en lo que podemos, pero en realidad se tendrían que empezar a ajustar la cincha a quien debe hacerlo. Bueno, ya tengo acá una que dona un Garmin, así que ahora lo va a donar. Mirá, ya tengo. En cualquier momento terminamos solucionando todo acá, Karina. Sí, pero sí. Entonces ya dirigimos el pueblo. Sí. Sí, ¿qué planta colgante tenés buena? Mirá, nosotros no hacemos de interior. Ah, bueno. Voy a llamar a uno de la competencia, entonces. ¿Pero qué? ¿Vos qué necesitas? No, no, estaba viendo. No, se me acaba de enfermar acá una planta y digo, a ver, le voy a preguntar a ver qué me recomienda. Puede ser un jazmín del cielo, puede ser un jazmín amarillo. No, no, pero es para maceta colgante, no, es para maceta colgante. Ah, no, no. ¿Dónde tenés? Hay una colega que es sobre la Ruta 9 que hace venta al público. Nosotros no hacemos venta al público. Ah, pues no. Somos productores. Claro. Ese es el problema que tenemos. Bien. O sea, producir, somos la fábrica de las plantas. Eso es lo que le explico yo siempre a la gente. Bien. Bueno. Bueno. Como tantos otros que hay aquí en San Pedro. Sí, sí, hay como 300 libreros productores. Mucha gente, mucha gente laburante. Te mando un abrazo, Karina. Otro para vos. Chau, chau. Chau, chicas. Nos vemos. Bueno, ahí está. Sol con el cepillo. ¿Ya le entregó a Santizo? Bueno, ahí le estoy diciendo a Pocho Giuliani. Mirá que le mando un regalo. Es para Santizo. Para todos no tengo. Para todos no tenemos. No, le agradezco a Mariana de la Jabonera que nos regaló el cepillo para Santizo que digo, pobre, pobre, cómo va a estar barriendo con un racismo. Ahí está. No lo vayan a retar a Santizo porque se arma, ¿eh? No sé. El que le llegue a... No sé. ¿Cómo no sabés? No se puede. No, 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 no. Ya lo retaron, me parece. No, 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 no les creo, no les creo porque yo conozco a la gente de Parques y Jardines incapaz, incapaz de retar a nadie. A mí me parece que alguien se enojó. No, pues ya me conocen. Prefiero solucionarlo y no hacer un quilombo. Así es. Dale. El móvil. Hay que presentarles porque viene sol. Por eso digo dale. MediSanca. Presenta. Guli. Sociedad Anónima. Sol, te escuchamos. Hola, Lili. Ya le entregué el cepillo. Ponete bien el micrófono, Sol. Ahí se escucha. Sí, no, porque si no me suben el volumen a mí y vos tenés que ponerte bien en el micrófono. Ahí se escucha bien. Y te escuchó más bajo que a mí, pero bueno, no importa. Dale. Estoy cerca del micrófono. Bueno, ahí sí, ahora sí. Ahora te escucho perfecto. Bueno, ya se lo entregamos. Por supuesto no quiere salir porque tiene miedo al color. Reten. ¡No! ¡Puspa ir! ¿Cómo lo van a retar? Pero bueno. Nadie lo va a retar. No, no, no. Estoy poniendo en el arma. ¿Está ahí en la plaza? Pero bueno, estaba muy contento. Dice que no era necesario. Te agradeció. Te mandó saludos. Te mandó un abrazo. Y siguieron trabajando. Él y otro compañero siguieron trabajando. Estaba muy contento con el cepillo. La verdad que no se lo esperaba. Yo cuando pasé a la mañana le dije hoy te consigo un cepillo porque lo vi ahí, o sea, pasé de ida y pasé de vuelta y seguía con el rastrillito barriendo la calle. Digo, no, el rastrillo es para las hojas y para la calle la escoba. Y se nota que está bien cuidado porque mirá que está todo bien cortadito, bien perdido. Sí, si tenemos que hacer una resiembra, ahí mirá, yo te digo, tenemos que hacer una resiembra de césped en ese lugar, tenemos que hacer una poda controlada de la parte de los arbustos que están agarrando cualquier forma y después tenemos que hacer una renovación del polvo de ladrillo sobre las callecitas. Yo estoy la encargada a Donorem de supervisar todo. Pero está súper lindo, la verdad que mucha sombra, tranquilidad. Y es hermosa esa plazoleta. Hermosa, hermosa. Y ahora enfrente van a hacer ahí un restaurante. En la esquina, sí, en la esquina de Mitre y Almirante Brown que están haciendo la gente, creo que es la gente de Favela la que la está haciendo. Así que bueno, miren, salís a caminar por ahí y lo único que hay que hacer es los baldosones y demás que nosotros tenemos la fábrica para hacer los baldosones, la tenemos nosotros la línea de Corralón y todo. Es un trabajito de un mes, ponele, para dejar la costa a Pipicugu. En prolijar, nada más. En prolijar, nada más, sí, porque es hermosa ya, de por sí es hermosa. Bueno, demás ya está hecho. Después hay gente que la arruina, pero... Bueno, Sol, así que mandarle saludos a Santizo de mi parte, decirle si lo llegan a retar que me avise que voy a retar al que lo retó. Y bueno, le agradecemos a Mariana también que dijo que era para un trabajador, era un regalo, así que se lo trajimos. Bueno, gracias Sol. No, gracias a ustedes. Nos vemos. ¿Hablas vos, Rafa? En septiembre de 2020, les recuerdo, al 6 de septiembre de 2020 falleció Jorge Pelle, que era el histórico placero de la Praia Cayetano José Rodríguez. La fallección de coronavirus, COVID-19, claro. Con COVID. Bueno, cerramos el móvil, ahora sí. ¿Estás listo para jugar? Hay más de 15 millones de premios. Encontra, vale otra y cangela por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, enviarlo por WhatsApp o Scania el QR. Y participá por cupones de mil pesos en pedidos ya. O por uno de los kit gamers semanales. ¿Estás listo para jugar? Seguinos en Instagram como Gulisa SP. Bueno, 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 bueno. Se terminó el programa, nos quedan 11 minutos para las 12. Me quedó Mariano sin llamar. Ayer sigue la polémica todavía entre Cúñer y Majo Mora. Ayer apareció un post de nuestro amigo transformista, Mariano Lanfranconi, que estuvo aquí con nosotros. No lo podemos ya poner al aire, me parece. Pero mañana o esta tarde, Martín seguramente hablará con él a partir de todo esto. Pero sí o sí le quiero pedir disculpas porque me está esperando que lo llame. Así que bueno, le avisamos, Rafa, si podemos, a Mariano que no llegué con los tiempos. La verdad es que no llegué con los tiempos. Y esta tarde en el programa de Martín, en el programa de Martín o si no mañana nosotras, Sandra, si te parece, lo llamamos. Sí, cómo no. ¿A vos te quedó algo más? A mí me quedó toda la pauta. No, un montón de mensajes de toda la gente que nos saluda. Muy feliz día para las mujeres que luchan, salen a ganarse el pan para sus familias, dice Mercedes, que no importa el hecho de ser mujer, sino de salir adelante. Sí, señor. Qué lindo mensaje. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, voy a cerrar con la foto del boludo del mes, del año y de todo. No, porque viste que tengo dos fotos para cerrar. ¿Cuál es el boludo del mes, del año y de todo? Ay, no sé. Un tipo que a esta altura te prende algo, no sé qué estaba quemando esta mañana, a las siete y media de la mañana. ¿Qué estabas quemando, querido? Ahí enfrente de donde está el embarcadero que está al lado de la mansa. La salida, enfrente, enfrente, enfrente. Mirá la columna de humo que hay ahí. ¿Qué prendiste? A ver, porque si no se te apaga, ¿qué pasa después? No sé, capaz que estaba quemando basura, no tengo idea, pero así empieza. Y después no se sabe cómo termina, así que este es el boludo de la semana. Puede ser, sí, sí, por lo menos del día. Y después tengo el OPA, o la OPA. No, no puedo decir eso. La OPA del Mirador, la OPA del Mirador. Un día encontré una caja de pizza, otro día una botella de plástico. Sí. Hoy encontré la yerba. Hoy encontré la yerba. ¿A vos te parece? Ah, bueno, pero eso es orgánico. No, ¿cómo que es orgánico? Tiraron, si es orgánico, tiraron en la tierra, no arriba del mirador. Claro. Donde va a ir alguien con una criatura a jugar o a mirar. Está esperando que llueva. Mugrienta. Esta noche se limpia. Esta sería como la hora de la mugre. Y tengo uno más, que se olvidó una botella en otro mirador. Y yo dije, mirá que te olvidaste ahí. Ah, sí. Estaba paradita, aguantó toda la noche, seguramente, la pobre botellita. Y mirá estoica ahí. Está estoica ahí parada. Estoica firme. Y yo dije, bueno, ando juntando basura. Quiero decirles que todas las mañanas, chicos, salgo con la bolsa, junto a basura, me encuentro con Santizo, compro el cepillo, vuelvo a casa y demás. Y dice, ¿por qué Lili? Entonces ahora va a llamar Ramón y me dice, Lili, ¿por qué vos cuando salí a caminar no te ponés una anteojera y listo? Claro. ¿Eh? ¿Por qué tenés esa habilidad para encontrar todo lo malo siempre? Todo lo malo. Señoras y señores, este programa no trae suerte. Trae noticias todos los días. Trae cepillo. Chau. Hasta mañana a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Hasta la próxima!